¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. ¡Suscríbete al canal! El imperio de los Habsburgo, gobernado por el viejo emperador, según el espíritu ilustrado de José II, no era un estado ideal. Sin embargo, antes de la Primera Guerra Mundial, los juicios sumarios, la caza de brujas, la tortura, las ejecuciones públicas, las sentencias de muerte secretas, los campos de concentración, las deportaciones y las confiscaciones eran desconocidos allí. También lo eran el trabajo esclavo. Austria no tenía colonias y el trabajo infantil. El antisemitismo era un delito punible. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellunartis Historia Militar, el lugar de encuentro de nosotros, los apasionados de la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo por las calles de Viena y también, por supuesto, de Budapest para conocer el imperio austrohúngaro. Bueno, bailaremos un vals, seguramente también aplaudiremos con la marcha Radensky y muchas más cosas en la gran Viena e imperial ciudad que vivió una época de esplendor justo antes de esta Primera Guerra Mundial, como creo que nos explicará también nuestro invitado de hoy, Carlos Caballero Jurado. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa nos podéis ayudar dando a me gusta, dejando un comentario y si queréis también suscribiros a nuestro canal, dar a la campanita si estáis en YouTube para que os lleguen todas nuestras notificaciones. Y ya para finalizar, para que no dependamos de la publicidad y tampoco de los sistemas de apoyo de algunas plataformas de podcast que no ayudan mucho a los creadores de contenido, nos podéis apoyar con un café en nuestro sistema de PayPal con usuario Bellunartis, en Patreon también con usuario Bellunartis. Y si queréis hacer un donativo en Pizu, os aparece en pantalla un teléfono que también está en la descripción de todos los programas. Muchas gracias a todos y comenzamos esta historia hablada con nuestro amigo y ya un habitual contador de historias en Bellunartis, Carlos Caballero Jurado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues como siempre, encantado de estar contigo y con los seguidores de tu canal. Por suerte, puedo decir que cada vez somos más, cada vez que vienes encuentras más gente interesada en aprender historia, somos cada vez más. Dentro poco, a lo mejor, llegamos a los 30.000, ya nos faltan poquitos, y seguro que muchos de ellos van a disfrutar de esta historia hablada, de este programa, sobre el final, el apocalipsis del imperio austrohúngaro, una de las víctimas imperiales de la Primera Guerra Mundial, porque no fue el único imperio. Ya hicimos hace poco un programa sobre el final del imperio ruso, con la revolución o golpe de estado bolchevique, y después la guerra civil rusa, hicimos dos programas magníficos que gustaron mucho a la gente y a los que sois nuevos os recomiendo escuchar Rusia 1917 y la guerra civil rusa con Carlos Caballero Jurado y otros imperios que también desaparecieron son el otomano, que dio lugar a la República Turca, y después el imperio alemán también. Sí, Carlos. Ah, no, no, perdona. Creía que ibas a formularme... No, es eso, de los cuatro imperios que acabaron, digo. No, no, sí, claro. Esta es la gran diferencia de la Primera Guerra Mundial con cualquier conflicto anterior. No acabó con una victoria y una derrota convencional, sino que acabó con una superrevolución en Europa que hizo aparecer ideologías totalmente nuevas o que no habían llegado nunca al poder, hizo y cambió el mapa político del mundo mundial, ¿no? El año 1914 tú le preguntas a alguien, que te digo yo, ¿qué es el fascismo? Y te dicen, no sé, imposible, no sé de qué me estás hablando, porque no existe. Y surge como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Si el año 1914 le dices a alguien que va a establecerse un régimen comunista, te toma por un loco y se estableció, ¿no? Pero si a alguien le dices en el año 1914 que cuatro imperios se van a desmoronar a la vez en Europa como consecuencia de la guerra, tampoco se lo cree. Las guerras se habían acabado hasta ahora, yo avanzo unos cuantos kilómetros cuadrados, tú me entregas otros cuantos, hacemos un reparto de esto, un reparto del otro, por aquí un estado satélite, por allí otro, pero no de esta forma apocalíptica, ¿no? Como acaban las... la Primera Guerra Mundial. Es una guerra absolutamente revolucionaria, provoca unas revoluciones tremendas que cambian las ideas y cambian el mapa de una manera radical. Y ya que lo has citado, a lo mejor algún día conviene que hagamos algunos sobre la desaparición del Imperio Otomano, porque en ninguna parte se ve tan claramente las consecuencias de la desaparición de un imperio como en el Próximo Oriente, ¿verdad? Que desde 1918 hasta hoy, que ha pasado un siglo, no ha conocido la paz, ¿no? Siendo así que con el Imperio Otomano, bueno, pues es una región que era con problemas, evidentemente, pero relativamente pacífica, ¿no? Luego, analizando estos que hay desde los imperios, quizás estemos haciendo algo interesante para el público, sobre todo porque yo creo que hay un gran déficit, creo que alguna vez le hemos hablado, ¿verdad? Es que la gente sabe muchísimo más, muchísimo más, de la Segunda Guerra Mundial que de la Primera. La Primera está ahí perdida en una especie de nebulosa, ¿no? Cuando lo que se descubre con el estudio de la Primera es que no hay nada nuevo bajo el sol en la Segunda, ¿no? Por ponerte un ejemplo concreto que el público quizá puede entender muy bien. Cuando se habla del tema de las famosas bafas en SS, que tanta gente le resulta interesante por lo chocante, ¿verdad? Te encuentras una división ahí, la 21ª División Skanderberg, una división albanesa. Y dices, madre mía, esto es lo más extravagante que he visto en mi vida, ¿no? Una división albanesa. Bueno, pues resulta que cuando estudias la Primera Guerra Mundial ya ves que el ejército austríaco tuvo una legión albanesa. Tuvo tropas albanesas. Y la política de ocupación, porque ocuparon el territorio, la política de ocupación austríaca en Albania es exactamente la que después Alemania intenta plasmar en la Segunda Guerra Mundial. Luego, repito, el estudio de la Primera Guerra Mundial nos da infinidad de claves para entender la Segunda y deberíamos profundizar más en este conflicto y olvidarnos un poquitín, va a quedar la pena, de la Segunda Guerra Mundial, que ya la hemos tratado hasta la saciedad. Yo me alegro de estos programas tuyos. Aquí eres el encargado del fin de los imperios y también tengo una serie con Antonio Muñoz Orente en el que estamos haciendo la guerra en el Frente Occidental. Ya decimos el Marne, el Som, Verdun y nos faltan algunas... Dentro de poco vendrá en febrero el cuarto capítulo de la serie El Frente Occidental. Por lo tanto, estamos haciendo un homenaje, como bien dices, a la Primera Guerra Mundial porque es la que explica la Segunda. Sí, sí, sí. Y más cosas, explica la Segunda y más cosas. Porque el cambio de ideologías que se produce... En la Segunda Guerra Mundial no aparece nada nuevo. Me refiero a ideologías. Todo lo que está al final de la Segunda Guerra Mundial ya estaba al principio de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que lo que encontramos al final de la Primera Guerra Mundial es muy distinto. Repito, el ejemplo más perfecto es el de la aparición del fascismo. De hecho, el fascismo surge en parte en los veteranos de la Primera Guerra Mundial. Ah, claro. Tú dices a la gente, mis hijos, que no tengo nada. Oye, temas que pueden ser importantes en los años sucesivos y te hablarían de... Mira, el pan germanismo, el pan eslavismo, el no sé qué, no sé cuánto. Nadie necesitaría el fascismo. No existe. Así es que la realidad de la Primera Guerra Mundial es más interesante que la Segunda, aunque nos cueste creerlo. A veces la Primera Guerra Mundial es más interesante que la Segunda. Así que tienes mucha visión cuando estás enfocando estos temas en tu canal. Pues hoy vamos a conocer un tema que yo te cuento. Lo voy a poner aquí para que la gente un poco vea. Cuando hablamos de hacer un programa sobre el tema este, me vino a la cabeza una de las primeras entradas que hice para el blog Bellum Artists. Es decir, yo empecé este canal de Bellum Artists con trabajos que hacía para la universidad. Cuando estaba estudiando en la UNED, ya de mayor, nos mandaban ejercicios y tal. Y yo me acuerdo que uno de los que me mandaron para, digamos, una asignatura que era Métodos de Investigación, nos mandaron tres imágenes y teníamos que hacer un trabajo relacionando las tres imágenes. Y como me pareció interesante, lo subí aquí al canal, al blog, perdona, y se llama El fin del Imperio Austrohúngaro en tres imágenes. La primera imagen es un fotograma de un periódico de los trabajadores de Viena, Arbeiter Zeitung, en el que se muestra más o menos un poco el comienzo de la guerra, como los partidos de izquierda están a favor de la guerra y mueven a la población para que se una a la guerra. Después tengo, en la segunda foto, es la del heredero, Carlos, que estuvo un poco de emperador y es santo, por la iglesia católica, si no recuerdo mal, o está en proceso de beatificación, está en proceso, me parece. Y después, la última foto, es la proclamación de la República de Alemania a Austria, nuestra república que hablarás de ella, y el trabajo era consistir en reunir las tres fotos y mostrar la historia de esas tres fotos, qué relación tenía. Y bueno, hice el trabajo y lo subí aquí a internet, que lo quiera leer, está a la exposición en el blog bellunartishistoriamilitar.blogspot.com Es un poco cómo se va asociando y de hecho, cuando hablas de que nada está inventado, todo estaba hecho ya en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, habló de un personaje, que son como los pensadores de un concepto que evolucionaría al nacionalsocialismo, que es el nacionalbolchevismo, que también aparece en esta época como un precedente de lo que después sería la causa en parte de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, este deseo de parte de movimientos socialistas austriacos de unirse a Alemania se asocia después a algo que es posterior, que lo tienes en tu libro Operación Otto, Gilder ocupa Austria, ese deseo de unificación que se ve mucho en la Primera Guerra Mundial, al acabar. Sí, sí. Bueno, mira, el Imperio Austrohúngaro, tal como estaba conformado en 1914, pues sabemos que hay una... El grupo étnico, digamos, con más porcentaje de población, son los germano-austriacos, es decir, hablantes del alemán, pero no llegan a suponer el 27%, algo menos del 27% de la población, ¿no? Y frente a ellos están un montón de etnias, húngaros, checos, eslovacos, eslovenos, rumanos, italianos, etcétera, etcétera. Muy bien. Te lo digo porque una parte importante de la población germano-austriaca realmente se ha desenamorado de la idea del Imperio. Prefieren que desaparezca el Imperio de los Habsburgo y unirse a Alemania. El ejemplo paradigmático es Hitler, ¿verdad? Claro, que es austriaco. Es austriaco, no sé, no quiere hacer un servicio militar en el ejército austriaco donde posiblemente tenga que convivir con soldados checos o con soldados eslovenos, etcétera, etcétera. Y lo que hace es deserta, se va de su país y se establece en Alemania. Bueno, pues estábamos diciendo que parte de la población... Hay una parte que uno dice el Imperio de los Habsburgo pues será un imperio de hegemonía alemana y por tanto los germano-austriacos estarán encantados con defender ese imperio cuando no es así en realidad. Hay una parte de la población germano-austriaca que cree que estar en el Imperio Habsburgo ya es una losa y que lo que desean es la desaparición del imperio y unirse a Alemania. Eso se considera con esa palabra que ha hecho furor durante muchas décadas se considera progresista. Alemania es un país que ha progresado más en el desarrollo económico y social y por tanto si nos unimos a Alemania progresamos. Bueno, eso es lo que ocurre. ¿Verdad? Y aparte entra un concepto Carlos, que te interrumpo, pero es un concepto incluso nacionalista racial o lingüístico por lo menos porque la diferencia entre el imperio que abre a todos los pueblos que están bajo el emperador la nación moderna o nación-estado se basa siempre en un concepto a lo mejor más homogeneidad técnica homogenizante que es el caso por ejemplo Es muy curioso es muy curioso porque la expresión nacional socialismo todo el mundo pues la asocia a Hitler y a la posguerra en Alemania La expresión nacional socialismo surgió en el imperio austro-húngaro y en concreto en Bohemia en la región de Bohemia y más concretamente en la zona en torno a Praga donde choca la asistencia de un partido que se refiere se autodenomina nacional nacional socialista alemán y otro que se denomina nacional socialista checo durante siglos Praga ha sido una ciudad alemana y con la industrialización etcétera ha llegado una masa inmensa de población checa hasta el punto que la ciudad se ha convertido en una ciudad checa y así es el choque de intereses que provoca que incluso el movimiento obrero se defina con un perfil nacional repito la palabra la primera vez que encontramos nacional socialismo junto a esas dos palabras es con los movimientos nacional socialistas alemanes y checos en Bohemia que entran en competencia porque creen que aparte de la lucha social es importante la la homogenización étnica no no lo que tenemos que hacer aquí nuestro problema no es solamente los capitalistas sino que tenemos que expulsar a la mano de obra checa o a la mano de obra alemana según el caso luego si esto también ocurre en el periodo pero en fin volviendo a lo que tú decías efectivamente en el año 1118 los la izquierda la izquierda austriaca está enfermorizada a favor de la idea de unirse en la Alemania surgida de la primera guerra mundial lo curioso es que después esta idea del Hans Luss se quiere ver como simplemente encarnada en Hitler y en los nacionales autoristas cuando no no originalmente es una idea aplaudida con entusiasmo por la izquierda austriaca sobre todo por la izquierda austriaca porque la derecha austriaca por aquello del catolicismo y la monarquía su fidelidad la tenía hacia el emperador hacia Asburgo no hacia el concepto de nación que el concepto nación es el concepto de estado perdón el concepto de estado nación es un concepto revolucionario es un concepto de la revolución francesa y la derecha austriaca católica y monárquica esto no lo aplaude pues vamos a comenzar yo creo que el viaje para conocer imperio austro-húngaro habría que remontarse al sacro imperio germánico pero no es el momento y por lo tanto nos vamos a a establecer ahí hacia 1848 ¿no? sí que es más o menos cuando esas revueltas que hay esas revoluciones dan lugar a un imperio con dos cabezas ¿no? es decir emperador de Austria y rey de Hungría ¿no? ahí comienza una bicefalia que tiene sus cosas interesantes porque da autonomía a las dos partes y después tiene organismos en común que eso iremos viendo un poco todo eso que se ve sobre todo en el ejército ¿no? las tres las tres digamos realidades ¿no? del imperio la casa de Burgo ya sabemos que ha tenido la singularidad de ostentar el título imperial alemán durante varios siglos ¿verdad? el título imperial desaparece como tal con motivo de las guerras apelónicas se recrea la llamada confederación germánica en la cual Alemania perdón Austria aún toma parte ¿verdad? ya no hay título emperador de Alemania pero el emperador de Asburgo sigue siendo el monarca de más prestigio entre los monarcas alemanes bueno llega la revolución del 48 la famosa primavera de los pueblos y esta de primavera de los pueblos tiene como dos excepciones por un lado debemos aparecer los movimientos socialistas pero también se refiere a que los pueblos que han estado sometidos a dinastías quieren renacer por eso la expresión primavera quieren renacer con su perfil nacional entonces las revoluciones del 48 tienen en muchas partes un componente nacionalista pero en más partes tienen un componente nacionalista y son hay revoluciones en el año 48 prácticamente en todas las partes del imperio pero es en la parte húngara donde tienen más fuerza donde al emperador le cuesta un montón de esfuerzo someter a los rebeldes húngaros y de hecho va a tener que someterlos pidiéndole ayuda al zar una cosa muy chocante verdad el zar también está preocupado con nuestras revoluciones del 48 bueno efectivamente ahí se inicia el proceso de descomposición de lo que se ha ido acumulando durante siglos Austria ha tenido los Habsburgo una política curiosísima que es ir agregando territorios uno tras otro sobre todo en función de enlaces matrimoniales las siglas de la dinastía eran si no me equivoco A E I O U que en mi muy oxidado latín es algo así como Austria es imperare orvis universo Austria debe ser la que dirija el universo del mundo bueno a partir de esta revolución de esta primavera de los pueblos se inicia la descomposición porque como tú dices aunque tardan algunos años esto no se consigue de la noche a mañana los húngaros van a conseguir reconocer su estatalidad pasa del imperio de ser una suma de unas cincuenta y tantas soberanías porque ya sabes que el emperador tiene un montón de títulos curiosamente lo conocemos como el Austria por el título de Austria y eso era de los menos importantes porque no era más que el de Archiduque era rey de Bohemia rey de Bohemia un montón de cosas y tenía el título de Archiduque pero repito esa confederación de entidades territoriales desaparece a partir del año sesenta y siete creo que es que es cuando la antigua confederación se parte en dos como estos en alemán se llama algo así como el Ausgleich y el acuerdo y se forma el imperio por un lado está el imperio de Austria y por otra parte está el reino de Hungría que son dos entidades bueno para diferenciarlas se utilizan unos nombres rarísimos la Cisleitania y la Transleitania en referencia a un río que las separa más o menos un río bastante banal la parte húngara se va a convertir técnicamente en una monarquía centralista solamente mantiene una especie de autonomía para el antiguo reino de Croacia Eslabonia mientras que la parte austríaca que tiene una una forma bastante rara una especie de forma de media luna incorpora territorios muy más variados y sigue manteniendo una estructura confederal es decir que mantiene sus territorios mantienen su singularidad histórica y sus instituciones propias es para decirlo así la suma de un estado multinacional que es Austria más una monarquía centralista con vocación centralista muy centralista que es el reino de Hungría y la suma de esas dos cosas es la entidad que se llama imperial y real porque los húngaros quieren que quede muy claro que ellos son el reino de Hungría y que lo que hacen es compartir compartir una cabeza coronada y de hecho el escudo imperial y real pone abajo una cinta indivisibiliter ak inseparabiliter es decir indivisibles e inseparables sí pero en la práctica repito son dos estados distintos y llevan eso de la de la división hasta el extremo de que bueno nuestro canal tu canal el público está interesado fundamentalmente en aspectos militares hasta el extremo que creen unas fuerzas armadas realmente chocantes que se componen de un ejército común un ejército austríaco el Landwehr austríaco y un ejército húngaro la Hombet húngara son tres ejércitos en realidad lo que hay ahí te digo porque es que Hungría tiene su ministerio de la guerra Austria tiene su ministerio de la guerra y hay un ministerio de la guerra en común y es un poco una estructura como muy extraña muy si lo estuviesen Carlos como si fuesen guardias nacionales y un ejército de movimiento pero no era así tampoco no tampoco era así tampoco era así es que es una relación bastante extraña ciertamente como tú dices hay países como en Estados Unidos que tienen cada estado tiene su guardia nacional etcétera etcétera pero no esto es más extraño esto es bastante más extraño porque en prácticamente lo que nuestro entorno consideramos Europa el ejército siempre ha tenido una función muy característica de centralización y de nacionalización ¿verdad? eran el ejército donde los reclutas que llegaban del campo olvidaban sus dialectos regionales me refiero por ejemplo en Francia el patois los patois aquellos que hablaban la gente y adoptaban el francés lo mismo ocurría en Italia etcétera aquí no el ejército austríaco el ejército kaiserlich o kaiserlich son tres entidades distintas un tema muy complejo de gestionar porque ¿en qué le hablas a los soldados? claro ahí en el libro que tengo justo en mis manos ahora mismo y voy a poner la portada para los que nos ven en Youtube por Dios y por el kaiser el ejército imperial austríaco de Richard Bassett hablan de que los oficiales tenían que saber el idioma de su parte y al menos uno de los dialectos de los que podrían ser de la otra parte del imperio para mandar a las tropas porque al final las tropas sabían su idioma nacional también o su idioma regional es decir cuando ibas a Croacia tenías que dar órdenes en alemán pero también en croata sí supongo que para un lingüista este ejército es una joya porque en teoría todo el mundo me refiero a la oficialidad tiene que tener conocimientos de alemán porque los documentos más importantes van en alemán en teoría incluso el soldado de a pie tiene que saber las palabras básicas en alemán estamos hablando de una época 1114 donde casi casi se está pasando de la batalla en orden cerrado a la batalla en orden abierto es decir que el oficial aún se pone delante de la unidad y dice derecha izquierda de frente parchen alto fuego ¿no? casi casi el soldado aprendía esas cosas en alemán pero después estaba el hecho de la multiplicidad de entidades estatales los dos estados y las entidades en el caso de Austria que tenían su propia digamos tradición legislativa sus propias instituciones etcétera etcétera bueno ¿qué pasa entonces? que aparte a las unidades se les asigna lo que se llama un régimen le llaman un régimen el idioma del regimiento ¿no? entonces dice bueno sí todo el mundo tiene que saber un poquito de alemán pero este es un regimiento checo entonces se espera que el oficial que llega ahí igual que se espera que los soldados aprendan los rudimentos del alemán militar se espera que el oficial que llega ahí hable sea capaz de hablar con sus soldados porque nosotros no solamente se trata de dar órdenes en el patio del cuartel tienes que hablar con ellos de una serie de temas etcétera para instruirlos etcétera bueno en la carrera militar si tienes que ir cambiando varias veces esto te podría obligar a aprender varios idiomas bueno si eres muy listo pues igual aprendes dos o tres pero al final me imagino que la gente se satura de aprender tantos idiomas y el otro fenómeno tan muy curioso es que bueno hay un 27% de alemanes un 23% un 22% de húngaros y los demás la mayor parte son eslavos eslavos también hay rumanos también hay italianos la mayor parte son eslavos entonces en el ejército apareció lo que se llamaba el eslavo militar que es una especie de lenguaje de yo querer mi querer tú muy simplificado que se basaba sobre todo en el checo y que los reclutas de las naciones eslavas alaban para comunicarse entre sí las naciones básicas cuando estuve en la república checa bueno hace muchos años un hotel de estos de época soviética prefabricados aquellos de torres bueno los típicos hoteles de las afueras en el 98 me acuerdo que empezaba con un paisano que sabía algo de inglés y me contó que él hablaba con todo el mundo croata serbocroata con el serbocroata y tal porque al final era casi el mismo idioma al final como nexos en común y me acuerdo de un señor que conocí en la estación en un tren en un tren para ir a a Karlsson que hablando con él entendía español más o menos me contó que sabía 10 idiomas y al final yo pensé este es el típico ejemplo del hombre del centro de Europa esta gente que tiene digamos bueno claro no como España que estamos un poco desconectados sino que por raíces por el que es un lenguaje hay un hecho curioso y es que en el curso de la primera mundial es un oficial austriaco sin memoria no me falla que está destinado sabes que son aliados del imperio otomano y está destinado en Anatolia creo que como instructor de las tropas turcas y fuera de servicio en sus ratos muertos descifra elitita me digo joder el tío debía tener tal competencia lingüística a base de ir pasando de un regimiento donde se hablaba checo a un regimiento donde se hablaba rumano y a un regimiento donde se hablaba alemán que el señor bueno igual era un gran lingüista pero me hizo gracia ese fenómeno digo mira este hombre aquí mientras las horas de huerde va y decifra elitita esto es un ejemplo de bueno el esfuerzo que hay que hacer para mantener a esta gente porque aunque pudiese decir se habla el alemán aquí sea como sea no no porque no tienen fuerza suficiente para mantener exactamente habrían sido contraproducentes en la práctica los oficiales tenían que hacer el esfuerzo por hablar el idioma de sus soldados etc pero claro generar problemas genera muchos genera muchos ¿no? porque básicamente el oficial austriaco el oficial austriaco austrohúngaro típico en lo que es competente es en alemán básicamente ¿ahora? y sin embargo puede encontrarse mandando unidades donde la gente lo que se está expresando es en rumano en esloveno o en polaco ¿qué va a ocurrir cuando empiecen los problemas a partir del año 17 de motines por motivos nacionalistas etc etc es sencillo el oficial que manda un batallón o el oficial alemán que manda un batallón húngaro o un batallón polaco no se entera de lo que están diciendo sus soldados los soldados pueden estar delante diciendo capullo te vamos a pagar dos tiros en cuanto te des la vuelta y él no se entera entonces es un problema de gestión evidentemente un problema se trató de solucionar se capeó muy bien durante mucho tiempo pero en el momento de crisis esto va a ser un elemento de debilidad del ejército de los Habsburgo ¿no? así es como esta diversidad claro que estamos viendo que puede generar problemáticas ¿no? durante mucho tiempo bueno o al menos en el siglo XIX dio lugar a un imperio bastante próspero ¿no? comparado con lo que nos podemos estar pensando y sobre todo comparado mejor con el imperio ruso que era su vecino dio lugar a un crecimiento económico fuerte ¿no? y se ve cuando viajas a las ciudades imperiales ¿no? estas ciudades bueno Praga Viena Budapest ¿no? es decir ciudades muy ricas con una monumentalidad muy grande pero sobre todo lo que es la urbanización de las calles ¿no? es decir que las calles dan el art nouveau y todo ese tema ¿no? de ese arte moderno que surge en parte ¿no? en Viena ¿no? en las escuelas estas de era un imperio desde el punto de vista económico era un imperio muy diverso me refiero que hay una región que es Bohemia Bohemia y secundariamente Moravia Bohemia que se industrializa al nivel de las zonas más industrializadas de Europa es decir uno de los grandes conglomerados industriales de Europa de ese momento es Skoda que justamente va a ser la que suministre de armamento al ejército austrohúngaro ¿no? pero a la vez te encuentras zonas como muy deprimidas en el caso más concreto por ejemplo la región que entonces se llamaba Rutenia hoy la conocemos más bien como Galicia entonces la conocemos más bien como Rutenia es decir la parte ucraniana del imperio que más era la parte ucraniana de la parte alemana del imperio ¿de acuerdo? entonces la diferencia de renta entre entre Bohemia y Galicia pues se podía ser cuatro veces el nivel de renta ¿no? Bohemia era una región muy industrial la otra región muy agraria totalmente agraria pero hay una cierta complementariedad dentro del imperio porque por ejemplo las grandes llanuras húngaras eran el corazón agrario del imperio ¿no? y se complementaba muy bien con otras regiones de esta de esta misma de ese mismo imperio con lo cual el imperio tenía viabilidad económica tenía ¿no? tenía además ese gran eje de vertebrador que era el Danubio y muy posiblemente su desarrollo habría sido notable ¿de acuerdo? pero bueno sí que es cierto que económicamente al tener unas regiones que están ahí un poquito muy atrasadas o mucho atrasadas los recursos financieros del estado del imperio son limitados y eso tiene que ver con que el ejército el austro-hungría es de todas las potencias europeas la que a la altura de 1914 tiene un ejército más pequeño es decir están reclutando muy poca gente en en Alemania por ejemplo se recluta el doble de soldados que en me refiero en porcentaje y en en Francia se recluta tres veces el porcentaje de número de soldados que recluten en Austria-Hungría ¿por qué no recluta más gente a Austria-Hungría? ¿por qué a lo mejor de cada cinco soldados reclutas potenciales solamente recluta a uno? porque hay problemas financieros no se puede mantener a tanto soldado en los cuarteles ¿no? y le pasa lo mismo a la equipación también en esto influye que Austria-Hungría a diferencia de Alemania de Francia o de Rusia a partir de que su derrota frente al ejército prusiano en la guerra austro-prusiana en el 66 no se ha visto envuelta en ningún gran conflicto ¿no? no está participando en la carrera imperial ya entre ellos y los otomanos que han sido su enemigo histórico hay un colchón de estados independientes que hacen de amortiguación con lo cual bueno pues tampoco hace falta ir renovando los arsenales de una manera tan constante y el arsenal austro-húngaro está obsoleto a la altura de la primera guerra mundial y el número de soldados excluidos es poco porque se recluta a poca gente es el más débil de los grandes ejércitos europeos europeos y se nota se nota porque al final en cuanto empiecen a entrar en guerra por ejemplo un país que por comparación es muy pequeño ¿no? que Serbia es el país con el cual el choque con los serbios es el que ha servido de detonante al conflicto bueno pues al final si no llegase porque llegan las tropas alemanas no consiguen vencer a Serbia ¿no? entonces ¿qué le va a pasar al objeto austro-húngaro? que las deficiencias que ya tiene al empezar la guerra hacen que se le considere muy pronto como un satélite de los alemanes ¿no? y eso le va a hacer perder bastante prestigio digamos de cara a los mismos súbditos del imperio ¿no? no es ya que tengamos a una minoría alemana a la minoría germano-austriaca que ocupa posiciones de poder muy importantes aunque el imperio la élite política del imperio era muy multinacional ¿eh? eso y la élite militar del imperio era sorprendentemente internacional pero bueno los alemanes tienen un peso específico ¿no? y a eso le añades el que el que ahora se les ve como satélites de los alemanes alemanes de Alemania bueno esto va a ser de las cosas que deshieran la sensibilidad de las nacionalidades no alemanas del imperio Habsburgo ¿no? el imperio de los países que van a entrar en la guerra en el 14 el menos preparado para la guerra el menos es el imperio austriaco el programa que hicimos sobre la armada imperial austriaca austrohúngara bueno ya veíamos que su su armada no estaba del todo preparada y lo sabía por eso no salía mucho de los puertos ¿no? era una armada que estaba en los puertos para dar presión de que alguna saldría ¿no? Hablando un poco de todo el crisol étnico ¿no? tengo aquí un mapa un poco de la distribución de alemanes eslavos rutenos checos eslovenos serbios búlgaros un poco el mapa hay un conflicto que yo podemos decir que son unos detonantes ¿no? del fin del imperio y también del comienzo de la primera guerra mundial ¿no? que comienza todo un poco con la anexión de Bosnia ¿no? en 1928 si no recuerdo mal y ahí ya comienza la relación con el reino de Serbia ¿no? que va cada vez a más ¿no? con continuas guerras hasta que bueno ya llega el comienzo de esa primera guerra mundial ahí hablamos mucho del pangermanismo ¿no? pero en el programa que hicimos sobre la guerra civil rusa y la revolución el golpe de estado ruso la revolución la revolución menchevique y el golpe de estado hablamos también del paneslavismo ¿no? un poco ese concepto que se extiende desde Rusia y en los programas que hicimos aquí en Berun Artis del nacionalismo ruso para ellos el caso Serbia ¿no? es como el el crisol ¿no? el que hace estallar el paneslavismo ¿no? ¿cuál sería el papel del paneslavismo en el fin del imperio austro-hungar? fundamental tiene un papel fundamental bueno mira para empezar habría que hacer constar que es la evolución histórica hasta ahí ¿verdad? y los serbios y la y la la corona Habsburgo habían tenido durante mucho tiempo unas excelentes relaciones ¿no? el enemigo eran entonces los otomanos que eran los que tenían sometida a Serbia y al mundo eslavo balcánico en general de tal manera que tradicionalmente donde se refugiaban los serbios que no estaban dispuestos a tolerar el dominio musulmán de los otomanos pues se refugiaban en la corona Habsburgo ¿y qué hacía el emperador Habsburgo con estos exiliados? pues los empleaba en una de las instituciones fundamentales en la historia del imperio de Esburgo que es la que se llamaba la frontera militar era la toda la zona de contacto con el imperio otomano donde los que allí se radicaban eran campesinos libres atentos soldados ¿eh? tenían la obligación de ser soldados ¿no? se les llamaba los grenzer grenzer frontera en alemán o granicari ¿no? entonces ¿quiénes étnicamente quiénes componían estos granicari? bueno pues había gente que venía de la parte alemana del imperio gente que venía de la parte cubana del imperio pero atentos muchos eran serbios muchos eran se les llamaba entonces balacos es decir rubanos ¿de acuerdo? y se da esta singularidad de que hay una parte significativa de la casta militar vamos a llamarla así que sirve al imperio austrohúngaro que son serbocroatas por idioma es decir bueno hay algunos que son croatas porque hablan es serbocroata pero son católicos y otros que son serbocroatas de religión ortodoxa ¿no? los que vamos abriadamente como serbios ¿no? este problema da lugar bueno no sé si tú te acuerdas de uno de los últimos episodios de la guerra de los Balcanes fue cuando el ejército el ejército croata atacó una una región llamada la Krayina Krayina es la frontera Ucraina es la frontera ¿de acuerdo? ¿por qué atacó esa región que es una región de la Croacia histórica? bueno porque esa región seguía aún poblada por los descendientes de los colonos militares de los granicari serbios ¿no? no no durante mucho tiempo los serbios y los austríacos los asburgo han sido aliados frente a los a los frente a los musulmanes otomanos pero bueno hay un momento en que Serbia se ha consolidado como está y ya quiere crecer están difundidos en las ideologías nacionalistas y cada ideología nacionalista va asociada a un pan algo ¿no? el nacionalismo serbio se asocia a un pan sud-eslavismo la idea de unir a los eslavos del sur serbios montenegrinos eslovenos croatas ¿no? dicen bueno si el imperio otomano está en decadencia y ya no puede controlar Bosnia y Herzegovina se va a retirar de Bosnia y Herzegovina esto nos corresponde a nosotros ¿por qué? porque en Bosnia y Herzegovina una parte de la población es Serbia otra parte de la población es croata pero para ellos es tal mismo e incluso los bosniacos los que se han convertido al Islam hablantes hablantes son del serbo croata ¿no? con lo cual esto aparte nos corresponde a nosotros y consideran que esto es suyo y quieren son los los nacionalistas serbios de este momento están convencidos de que un país que no tiene salida al mar es un país condenado a hacer nada ¿no? con lo cual dicen no, no esto nos toca a nosotros vamos a quedarlo a nosotros y así Serbia se va a convertir en el país mediterráneo que debe ser pero los los planes de Austria son distintos consideran que bueno ya que está el imperio ha tenido una especie de cadencia en el sentido de que ha perdido prácticamente todas sus posesiones en Italia la guerra de dependencia italiana las guerras de unificación italiana se han hecho expulsando a los austríacos del Véneto y de la Lombardía entonces hay que compensarlo por otra parte ¿no? y aunque Austria-Hungría tiene el acierto de no lanzarse a la cadena colonial de Rusia sí que quiere demostrar que sigue viva y se va a interesar mucho en la anexión de de Bosnia Herzegovina pensando que o se la queda ella o si no los serbios van a conseguir su propósito yuj-slavo es decir de unir a los eslavos del sur bueno se meten en el severo en general y este tema provoca las iras furibundas de los serbios ¿no? que pasan de ser como hasta ese momento han sido aliados de los Habsburgo contra los otomanos a ser el enemigo más potente bueno pues por eso sabemos que le pegan los dos tiros que le pegan a Francisco y Fernando se la llevo y se monta todo el lío de la primera de la mundial pero no nos engañemos el paneslavismo realmente no era ese el peligro que tenía para los austriacos después de todo Serbia está fuera ¿de acuerdo? ¿cuál es el peligro que tenía el paneslavismo para los austriacos lo que les tenía ellos mucho más apasionado el tema de Galicia la región que ahora conocemos todos como Galicia que repito en este momento se le daba más bien la región en nombre de Rutenia ¿por qué? es una región muy pobre muy pobre donde la gente tiene un sentimiento de agravio ¿no? lógico van a ser tan pobres pero es una región vecina pegada a al imperio ruso y donde el rito donde la gente practica un rito religioso que es los ritos uniatas es decir son externamente todo el rito es ortodoxo pero las iglesias locales reconocen la soberanía del papa ¿no? los católicos uniatas entonces ¿qué es lo que está haciendo en los años previos a la primera mundial Rusia? una feroz campaña propagandística de agitación para convencer a esta población de que dentro del imperio austrohúngaro van a ser siempre unos marginales y unos mindunguis ¿no? mientras que su liberación es la liberación que les va a traer Rusia ¿no? los rusos están muy 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 obsesionados simpatizan mucho muchísimo con los serbios mucho muchísimo le van a prometer el oro y el moro de eso lo hablamos ya en su momento cuando hablamos de la revolución en Rusia pero atentos en este momento los que le tienen el tema que le tienen pánico en Viena es al hecho de que los rusos quieren avanzar sus fronteras en esta región de de Galicia digamos aprovechando un poco incluso a lo mejor las divisiones que tengan y hay otro tema que ya lo están intuyendo porque los está el tema de los checos los checos fueron la parte fundamental del imperio mucho más importante para los alemanes para el imperio de Habsburgo es lo que ocurra en Bohemia que lo que ocurra en los confines de Serbia o lo que ocurra en la relativamente remota Galicia o Rutenia ¿por qué? porque es el corazón económico del imperio ni más ni menos entonces ¿qué es lo que están detectando? pues que el nacionalismo checo está virando hacia el paneslavismo de hecho es muy curioso porque creo que el segundo congreso paneslavo en la historia de la humanidad el primero que lo fue fue en San Petersburgo y creo que el segundo es en Praga si no me equivoco o es el primero en Praga y el segundo en San Petersburgo pero vamos por ahí ¿no? ¿por qué? Praga que durante tantos siglos no ha tenido ninguna vinculación con Rusia ninguna ahora la quiere tener bueno pues especialmente por reacción hasta creo que es hasta bastante avanzado el siglo XIX en la universidad de Praga todo era en alemán se estudiaron todo en alemán empiezan a aparecer cursos en en idioma checo a finales del siglo XIX allá por 1870 ¿no? entonces esta dominante presencia de lo germánico en por reacción está provocando una simpatía muy grande hacia los rusos yo siempre le subrayo a la gente que vexilológicamente esto es muy fácil de observar en el hecho de que todas las nacionalidades eslavas excepción hecha de los polacos por un sitio y los búlcaros por otro todas las nacionalidades eslavas tienen los colores de la bandera de Rusia en distinta forma y no son de la época post soviética no eso les preocupa muchísimo a la corte en Viena ¿no? porque bueno que hay que ceder a lo mejor a lo mejor hay que ceder lo de Galicia oye pues mira eso está allá va lejos ya nos hemos visto obligados a ceder lo del norte de Italia que hombre Milán o Venecia eran una cosa Lember hay que ceder Lember pues oye mira tú tampoco pero eso les preocupa más aunque hasta 1114 los los movimientos políticos checos se guardan muy mucho de decir que quieran la destrucción del imperio de hecho de hecho hay una famosa una famosísima frase de uno de los proto-hombres del nacionalismo checo es Francis Spallacki Francis Spallacki en la famosa revolución del 48 cuando representantes de todas las coronas alemanas se reúnen en el ford parliament en Frankfurt con idea de crear una nueva Alemania inventan a Francis Spallacki como representante de Bohemia y Francis Spallacki le dice oye por qué me invitáis yo no soy alemán yo soy checo y además lo importante de este tema dice y soy fiel a la dinastía de los Habsburgo si el estado de Habsburgo no existiera habría que inventarlo porque es el único que hace posible que vivamos gente de tantas nacionalidades juntas en una misma región bueno pues de esta postura de un Francis Spallacki nos vamos a encontrar ya con que a la altura de 1914 que es en ese momento el líder fundamental del nacionalismo checo Masaric se exilia se exilia del imperio y se va a refugiar en los países aliados a hacer campaña a favor de la de la independencia y solamente es Masaric no hay un hecho que mucha gente se escandalizó en aquel momento una cosa increíble porque ocurrió cuando se ordena la movilización de las tropas y salen las unidades de sus cuarteles en tren con destino al frente el embarque de los dos regimientos de la guarnición de Praga de los dos regimientos checos de la guarnición de Praga es en medio de un tremendo escándalo porque los soldados van borrachos diciendo que no quieren ir a la guerra y gritando en Checo además que ellos no quieren luchar contra los rusos que si hay que luchar contra alguien es contra los alemanes esto es lo que de verdad le tiene comido el coco a los dirigentes de Viena porque lo de Serbia está allá abajo y es un estado extranjero si hay que entregar Bosnia y Herzegovina después de todo lo hemos ocupado hace dos días tampoco es una cosa y si hay que entregar la rutenia pues oye también está muy lejos pero claro si tú al imperio Hexburgo le quitas Bohemia le has arrancado el corazón económico pero brutalmente y es una cosa central un tema central para ellos se habla mucho de Serbia pero muy pocas veces se habla tanto como se debiera del caso de los nacionalistas checos aquí preguntaban un poco cuando hablábamos ya tenemos un poco ya las raíces del problema todas que en gran parte es el paneslavismo que al final busca una unidad destruyendo la otra el otro ente que existía al final hay siempre un debate sobre los imperios los imperios crean o destruyen yo todo lo que tengo leído sobre el imperio austrohúngaro fue peor lo que vino después que lo que había con sus problemas que nunca hay que idealizar nada pero es cierto que no fue un imperio que prohibiese lenguas sino que las permitía fomentaba digamos a sus oficiales que usasen esas lenguas lo digo porque mucha gente a veces asocia todos los imperios a intentar unificar y prohibir y no es un imperio muy era un imperio extremadamente tolerante mira tuvo muchísimos enemigos el imperio austrohúngaro y gente que se la tenía jurada en España por ejemplo sorprende ese gran escritor valenciano que es Vicente Blasco y Báñez estaba todo el día metiéndose con los austrohúngaros él para calificar en una cosa de mala malísima la calificaba de austrohúngara porque era el imperio que encarnaba el catolicismo era el imperio que encarnaba la monarquía era el imperio que encarnaba la aristocracia la preeminencia de la sociedad aristocrática y esto parecía la antítesis de lo moderno que era lo republicano lo laico y lo burgués entonces tiene muy mala fama la gente se burlaba de este imperio Cacania Cacania tal y cual lo comentamos en su momento la novela esta de Robert Musil y todo el mundo decía que bueno los vieneses aparte de de hacer valses y operetas pues que no servían para mucho para el mundo moderno había esa esa idea con esa perspectiva actual pues es exactamente lo que decía el párrafo que has leído al principio y lo que tú vienes insistiendo en lo que ha venido después para los señores que habitaban en esa región del mundo ha sido casi siempre peor entonces ahora cómo se llegó hasta esto bueno se llegó hasta esto porque el ejército austrohúngaro junto al ejército alemán no fue capaz de imponerse militarmente le costó repito dios y ayuda vencer a los serbios los serbios incluso cuando ven que su país está conquistado como es un país muy orgulloso el ejército serbio se retira en masa a través de Albania y llegan hasta Grecia y allí van a aparecer en Salónica dispuestos a seguir guerreando otro país se habría hundido moralmente pero los serbios desde luego combativos son un rato demasiado combativos incluso quizá pero atentos porque es que después tampoco la diplomacia austrohúngara que alardeaba siempre de ser muy convincente y muy tal no ha conseguido que Italia ni que Rumanía se abstengan de participar en la guerra los aliados van a convencer tanto Italia como a Rumanía de que entren en la guerra lo cual es un fracaso objetivo de la diplomacia austrohúngara es más Italia tuvo sus más y sus menos austrohúngara pero al final al final bien al final entran en la guerra y le hablen un peligroso frente a las potencias centrales un peligroso frente en que sentido bueno pues que resulta que es cierto los italianos nunca van a conseguir derrotar aplastantemente al ejército austrohúngaro pero también es cierto que para mantener de frente van a tener que pedir la ayuda de tropas alemanas una de las primeras intervenciones de Rommel exactamente el mítico Rommel es un oficial alemán destinado a luchar junto a las tropas austrohúngaras en el frente de los artes la única campaña que se soluciona militarmente hablando bastante bien es la de Rumanía se ocupa con relativa facilidad pero bueno los los austrohúngaros que no han sabido evitar que Italia entran en guerra al final lo que hacen es crear otro frente y después lo que vemos en el caso de la lucha entre los austrohúngaros y los rusos cuando hablamos de la revolución rusa estos días atrás vimos que el ejército ruso no fue capaz nunca de causarle un problema serio a los alemanes pero a los austrohúngaros sí a los austrohúngaros los puso contra las cuerdas en más de una ocasión con lo cual por el final no consiguió ninguna victoria significativa y sin embargo encajó con unas pérdidas tremendas cuando empezó la guerra como todo el mundo daba por hecho que la guerra se iba a acabar para navidad lo que hicieron prácticamente todos los países fue movilizar a todas sus reservas el ejército regular que estaba cuartelado en ese momento y movilizaron a todas sus reservas ¿vale? eso significa que allá por principios del otoño del del 14 el ejército austrohúngaro tenía en pie de guerra a 3.500.000 hombres son cifras que ahora bueno no no pero la cifra importante no es esa es que al año de empezar la guerra el ejército austrohúngaro ha tenido de esos 3.500.000 hombres 2.700.000 han causado baja no significa que hayan muertos en el sentido más amplio habrá 2.700.000 ¿por qué te subrayo esta cifra? porque siempre hablamos del Marne hablamos de Verdun hablamos del Somme de Pachendal oye las batallas en los Balcanes y en el frente de los Alpes no son ninguna tontería se chupan la vida de cientos de miles de soldados y al hacerlo cambian radicalmente la esencia del ejército austrohúngaro bueno en realidad de todos pero más del austrohúngaro ¿no? ¿por qué te explico? ¿por qué me refiero a esto? mira ¿qué mantenía unido al ejército austrohúngaro? pues ciertas tradiciones una de ellas es que los oficiales fuera cual fuera su nacionalidad eran todos devotos del monarca todo era en nombre del por el emperador por el emperador por el emperador rey tal tal los brindis todos los títulos se otorgaban en función del emperador etcétera era esto suele ser muy habitual todos los países donde hay rey los militares se sienten en una especie de vinculación especial con el rey incluso yo lo digo siempre incluso en las monarquías republicanas en las monarquías no me refiero a estos países donde el rey como en España en las parlamentarias donde el rey tiene una función puramente protocolaria tú no verás nunca una foto oficial del rey de Suecia vestido de paisano siempre va vestido de soldado o del rey del rey es una cuestión que es así en la institución militar siempre ha existido esa vinculación con la figura de los monarcas esto era fundamental en el imperio austrohúngaro donde el ejército se componía de oficiales de todas las naciones todos los cuales se sentían muy vinculados a la figura del kaiser ¿de acuerdo? y por otro lado está la tropa la tropa si tú la mantienes haces reclutas regulares y cada año incorporas un cierto número de ellos puedes influir puedes incluir imbuir perdón no he encontrado la palabra puedes imbuir en ellos eso que se llama la disciplina un valor típicamente militar bueno ¿qué ocurre cuando en un año se han producido tal cantidad de bajas? ten en cuenta que en un año desaparece la mitad del cuerpo de oficiales atento incluyendo los oficiales de carrera y los oficiales reservistas del ejército austrohúngaro pues que hay que formar otros oficiales ¿quiénes son esos oficiales? esos oficiales son la gente de cada región que tiene estudios es decir los chicos checos que están en la universidad los chicos eslovenos que están en la universidad ese sector de la intelectualidad de cada país en los años anteriores ya habíamos detectado que cada vez derivaban más hacia el nacionalismo ¿de acuerdo? entonces los estudiantes checos durante siglos si han querido ir a la universidad lo han hecho estudiando alemán y no les ha importado demasiado ahora exigen sus cursos en checo porque se sienten checos y entonces cuando van esas unidades ya no actúan como el típico oficial que tiene devoción una especie de vinculación personal con la figura del emperador ¿de acuerdo? el cuerpo oficial les cambia y cambia la tropa ahora tú le estás pidiendo a la gente que muera ¿por quién? que una al imperio el imperio era un imperio básicamente católico el título del emperador el más importante era su majestad apostólica ¿de acuerdo? aunque había ortodoxos había musulmanes había judíos muchos judíos y de hecho bueno tenían sus rabinos sí es una cosa curiosa sí es una cosa curiosa porque era de los pocos ejércitos que tenían rabinos que tenían rabinos y por ejemplo los judíos estaban digamos sobre representados estadísticamente en el cuerpo de oficiales de la reserva ¿por qué? porque había muchos que tenían formación universitaria en el cuerpo de oficiales profesionales de carrera no eran tantos pero en el cuerpo de oficiales de la reserva había una proporción anormalmente alta de judíos anormalmente alta me refiero a quien proporciona al volumen de la población de judíos entonces repito al soldado que tú has sacado ahora ten en cuenta que lo que te decía al principio para un súbito austro-húngaro lo de ir a la mili era una rareza porque el ejército del estado austro-húngaro reclutaba a uno de cada cinco y a veces ni siquiera a un porcentaje inferior ahora va a todo el mundo todo señor que tiene edad militar lo mandan al ejército y yo por qué voy a morir porque las cifras que hay de muertos son tremendas ¿por qué tengo que morir? por la religión oye yo es que mira no soy católico por ejemplo ¿no? entonces eso ya no funciona del todo ¿no? porque hay protestantes hay judíos hay musulmanes aunque hay una mayoría católica no funciona del todo pero dicen no por la patria por el zar por el kaiser ¿por el kaiser? el kaiser ¿qué me dice? el kaiser un señor que vive en Viena que lo viste en mi vida ¿qué hacen todos los ejércitos digamos de los países típicos? mueres por la patria por algo que te es trascendente por tu colectividad nacional pero cuando tú le dices eso a un soldado esloveno dicen no, no es que este no es ejército esloveno claro tú le dices eso a un soldado rumano de la región esta de Transilvania ¿de qué me cuentas? si yo yo soy rumano y mi ejército según mi patria es Rumanía no tengo por qué luchar por esta patria que no es mi estado nacional ¿no? así es que la radicalización de la guerra es decir cuando ya tienes que hacer que el soldado combata con rabia entonces es que decir que muera por la patria pero es que claro la patria es un sentimiento carnal y eso no se da en el caso del imperio austro-húngaro que es una entidad pluriestatal ¿verdad? en este sentido la guerra transforma radicalmente al oficial claro aquí el unificador es el emperador claro transforma radicalmente al oficial y transforma radicalmente a la tropa no tiene nada que ver los valores que imperan en ese ejército en 1914 con lo que vamos a ver que impera en 1918 ¿no? y a eso ya le añades por supuesto la evolución política global del conflicto que va por donde va me refiero que a partir de la revolución rusa ahora me hablo de la febrero ¿verdad? y a partir de de la programación de los 14 puntos por por el señor Wilson aparece una idea totalmente nueva la idea de que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación ¿no? una cosa que antes la gente habría dicho ¿pero esto de qué está hablando este señor? entonces la guerra se convierte en algo totalmente distinto es que la guerra se ha merendado al viejo ejército ¿no? y ha surgido un ejército con unos oficiales muy distintos y con unos soldados muy distintos y además ¿qué ocurre? otro factor y es que los distintos estados mayores generales y los distintos ministerios del ejército cuando ven que no hay forma de ganar militarmente la guerra empiezan a pensar todos en forma de ganar la guerra políticamente ¿cómo puedo ganar la guerra políticamente? si debilito la consistencia interna del enemigo lo hacen por ejemplo el famoso más famoso episodio que todo el mundo lo conoce porque ha visto alguna película es cuando los alemanes arman a los nacionalistas irlandeses ¿verdad? se sublevan en el famoso domingo de Pascua ¿no? como eso ha salido en más de una película la gente está familiarizada con ese tema ¿no? los alemanes están armando a los nacionalistas irlandeses pero eso se transforma en una política general los austríacos por ejemplo crean unidades polacas en su ejército ciertamente ellos tienen una parte de Polonia pero lo hacen sobre todo para debilitar a Rusia que es la que controla la mayor parte de Rusia los los austríacos también crean una legión ucraniana ¿cierto? ellos tienen territorios ucranianos pero lo hacen pensando en debilitar al zar que es el que tiene una gran cantidad de territorio ucraniano perdemos un cachito pero vosotros perdéis claro vosotros perdéis más ¿no? entonces como resulta que todos los estados se lanzan a esa política de bueno la guerra militarmente no sé ganarla voy a ver si la gano fomentando la revolución dentro de cada estado enemigo ¿no? y claro Francia empieza a a intentar a lanzar la idea de reclutar checos los italianos también en el caso por ejemplo antes te decía que 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 italia el frente era muy importante ¿no? bueno te lo digo porque el lugar donde más tropas checas llegó a ver fuera del ejército ozongelo es el ejército italiano llegó a tener tres divisiones checas formadas con presioneros de guerra ¿no? hubo en comparación menos en Rusia aunque sea muy famosa es muy famosa y hubo menos en en Francia donde estas unidades checas se formaron a partir de la gente de la emigración porque había bueno gente sobre todo checos y eslovacos sobre todo eslovacos muchísima emigración en en Estados Unidos ¿no? entonces todos los estados están utilizando la idea de fomentar la revolución en el interior de los terapios enemigos y esto es una cosa rarísima porque los estados por propia definición tienden a la estabilidad los dos no se dedican a fomentar revoluciones porque una revolución recuerda que España y Francia sí que ayudaron a los estadounidenses pero bueno así nos fue después exactamente por esa razón los estados procuran no fomentar revoluciones porque una revolución siempre sabes cuando empieza y nunca tienes ni idea de cómo acabar lo vimos por el caso de Lenin y los alemanes por eso al final resulta que cosas que no se habían previsto al principio de la guerra acaban convirtiéndose en el fenómeno principal el año 17 es el año decisivo porque lo de Rusia pues es un colapso es un colapso entonces entonces en Rusia de pronto la 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 revolución de febrero lanza la idea es cuando se empiezan a crear grandes unidades checas en el ejército ruso porque hasta entonces los zares es muy curioso habían permitido la formación de una mini unidad checa creo que se terminó de una unidad con entidad de batallón no quería mover mucho el tema no quería mover mucho el tema porque uy aquello pero no no ya con el gobierno Krasinski se crea la famosa legión checa que tiene dos divisiones si no lo tengo caso son dos divisiones y la cosa se agrava evidentemente cuando los bolcheviques hacen con el poder entonces dicen bueno ellos proclaman que se acabó la guerra se acabó la guerra y ya está pero que tengo una idea claro se abrieron los campos de prisioneros en Rusia y de Rusia salen con dirección a su patria de origen a cada uno hacia su territorio creo que son medio millón de prisioneros del ejército austro-húngaro claro muchos de ellos vienen vamos a decirlo así con esa palabra contaminados por ideas bolcheviques de tal manera que el mismo ejército austro-húngaro atentos tiene que ingresar en campos de prisioneros a sus prisioneros que escapan de Rusia y para someterlos es una especie de cuarentena y un bolsillo de reeducación sí algo así vamos a ver qué ideas tienen estos tíos porque efectivamente muchos de estos prisioneros de guerra vienen con ideas totalmente revolucionarias hombre un caso famoso no famosísimo Joseph Broz Tito Tito es un soldado croata del ejército austro-húngaro que han caído y que ha vuelto vuelve bolchevique entonces bueno aún así la cosa parece estar digamos bajo control bajo control ¿por qué? porque esa derrota del zar la caída del zar le da ánimo a Alemania y por los últimos meses parece que va a ganar la guerra estamos hablando que la revolución de febrero cae el zar ¿verdad? en octubre llegan los bolcheviques vale pero oye que es en el verano del 18 cuando la Alemania lanza su última gran ofensiva y parece creíble que lleguen a París y ganar la guerra con lo cual el tema está ahí ya muy latente muy latente pero no ha estallado está muy latente y se nota por ejemplo en que bueno consecuencia de la revolución política y de los nuevos tiempos políticos el gobierno nuestro húngaro que no había no había convocado el parlamento desde el 14 como la guerra estalló en el verano y eran vacaciones parlamentarias no se volvió a abrir el parlamento hasta hasta mayo del 17 creo el parlamento imperial ¿verdad? el de toda la monarquía no se volvió a abrir hasta esa fecha bueno no había debate político abierto luego no se sabía exactamente qué estaba pasando cuando se abre el parlamento en mayo del 17 claro te encuentras con que todos los diputados checos dicen eh queremos independencia o como mínimo como mínimo una gran autonomía y lo que preferimos es una solución federal pero no es que lo digan los los diputados checos es que lo dicen los diputados polacos y es que lo dicen los diputados sud-slavos es decir yug-slavos pero bueno ¿qué se ha contado aquí? y a esa vez coincide el máximo de agitación política internacional por este tema ¿no? yo creo que es en esta época cuando en Roma creo que es sí creo que es este verano creo que es este verano cuando en Roma se celebra un congreso de las nacionalidades oprimidas ¿no? donde representantes de todas las nacionalidades del imperio nuestro hongro ¡oh! y del imperio de la mano ¡oh! queremos independencia queremos independencia ¿no? bueno mientras los alemanes aún tienen esta expectativa de ganar este conflicto está un este conflicto político está un poquito controlado el problema es cuando se ve que no entran en París cuando empiezan a retroceder y sobre todo cuando se mueve el Frente de Salónica es cuando el Frente de Salónica de pronto provoca el colapso del ejército búlgaro y a continuación de los otomanos ¿no? es una espiral en muy poco tiempo se colapsa todo el sistema del imperio austrohúngaro y todo el mundo empieza a pedir la autonomía los primeros los 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 alemanes ¿eh? y empiezan a producirse cosas que es choques muy curiosos es un ejército en descomposición pero atentos no están digamos todos unidos contra los alemanes que es lo que en principio uno podría imaginar el primer choque armado dentro de unidades del ejército austrohúngaro ocurre en el frente italiano y es una compañía croata que se pone a hacer fuego contra sus compañeros de armas húngaros húngaros ¿no? entonces dices madre mía esto se está descomponiendo ¿no? es cuando el emperador cuando el nuevo emperador que es el sobrino nieto de Francisco José a Francisco José por la muerte fue piadosa con él se lo llevó en 1916 no vio el final de claro debía haber sido terrible ver el final no de un reinado sino de una dinastía que por 500 años ha sido la dinastía fundamental en la historia de Europa bueno pues cuando lanza la idea de bueno venga venga vamos a transformar el imperio en una federación triple de alemanes eslavos y y húngaros y magiares ¿no? pero ya quizás es tarde quizás es tarde porque además en este momento lo importante es saber cuáles son las fuerzas fundamentales que están operando el final del imperio es un problema histórico muy interesante y hay como dos grandes escuelas de pensamiento una es la que cree que fueron las revoluciones internas del imperio es decir los movimientos de nazionistas checos de nazionistas yugslavos etcétera los que lo hundieron y otra yo personalmente me me creo más estas teorías las que sostienen que fueron los tejemanejes de las grandes potencias las que condenaron al imperio me imagino que mandarían gente exiliados y todo eso ¿no? sí, sí por supuesto son los que alimentan con su apoyo etcétera etcétera a los nacionalistas pero no solamente eso los nacionalistas de distintas de distintas regiones sino que además dan a entender claramente de que no quieren ya preservar el imperio de que el imperio mientras exista en definitiva es un frenazo a la influencia de de otro país me explico más explícitamente Francia dice y hundo el imperio estruongero ¿quién va a ocupar ese vacío geopolítico en los Balcanes? claro yo sí, sí yo poco siempre voy a llegar claro sí, sí entonces esta es la teoría y a mí me convence mucho más que la de las crisis o sea que la de las fuerzas de las nacionalidades ¿no? sí, sí podemos hablar de motines de declaraciones políticas etcétera etcétera pero no nos engañemos es una frase que estoy harto de repetir ¿quién se bautiza? el que tiene padrino entonces los nacionalistas checos los nacionalistas yugueslavos si dan el paso adelante si se lanzan es porque saben que tienen un patrocinador ¿de acuerdo? entonces es Italia es Estados Unidos etcétera punto pero sobre todo es Francia la que cree que hundiendo el imperio austro-húngaro va a ocupar ella ese lugar ese espacio político de hecho sabemos que lo va a intentar lo va a intentar establecer unas relaciones privilegiadas con Polonia con Checoslovaquia sobre todo con Rumanía con Rumanía son las relaciones estupendas y también con Yugoslavia si no recuerdo mal Carlos en Polonia crearon un ejército que entrenaban desde Francia que sería el que después lucharía contra los alemanes poco después y bueno y contra los rusos y con los alemanes los fricops también lucharon contra ellos sí pero mira es un un hecho muy curioso ¿verdad? creo que el patrocinio de los franceses lo quieren extender a Polonia a Checoslovaquia a Rumanía y a Yugoslavia y hay un hecho muy elocuente ¿verdad? cuando el año 31 está en la crisis tremenda que hay en Yugoslavia es cuando el rey Alejandro lo matan cuando está de visita en Francia en Marsella que lo matan los nacionalistas cloatas ¿no? luego yo soy más bien de la teoría de que el imperio podía haber haberse mantenido y que el factor fundamental no es un factor interno sino un factor externo es decir el afán de las grandes potencias por hacer desaparecer a ese imperio ¿eh? las tesis no claro yo no soy un especialista en este tema de que digamos que valga mi opinión valga por mí mismo pero sigo a François Fecteau es un historiador de origen húngaro Fecteau que tiene un libro para mí bueno para mí es el mejor sobre este tema quizá otras personas con más juicio que yo me contradigan pero para mí es el libro fundamental se llama Requiem por un imperio difunto justo lo puse antes como un libro a recomendar no lo leí pero vi que era uno de los más sí, sí, sí para mí es un libro fundamental un libro comprado me lo parréis sí yo me no, comprado no, comprado parréis del próximo año bueno para mí es un libro fundamental quizá quizá esté equivocado ¿no? pero yo soy de los que considero que más responsabilidad que los movimientos nacionalistas checos o yugoslavos etcétera más responsabilidad en la desaparición del imperio tienen la los ministerios de absolutos exteriores de Francia y de Italia que esos movimientos nacionalistas en sí mismos ¿no? en realidad están actuando un poquitín como títeres de 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 estos otros ¿no? y que bueno pues yo que quiero que te diga has citado antes de que a lo mejor a la gente que habita en esta región le habría ido mejor con la pervivencia del imperio austrohúngaro hombre por lo menos se hubiesen evitado conflictos porque hay muchos conflictos en esa zona es decir si no es lo que tú has dicho se hubieran evitado matanzas masivas trabajo esclavo y campos de concentración ni más ni menos eso nada de eso se daba en el imperio austrohúngaro pero me refiero que bueno la historia es como es y muchas veces en el pecado va a la pervivencia fíjate en el caso de Serbia Serbia es literalmente la que arma al gobierno serbio ¿no? el nacionalismo serbio a a Gabriel Prínquip para que pegue dos tiros al archiduque Francisco Fernando ¿no? convencida de que Serbia este camino le va a abrir un camino de una gran expansión ¿no? bueno vemos ahora Serbia un siglo después de estos hechos y Serbia es más pequeña en el 2022 que en el 1914 no es que no haya conseguido nada sino que es es menor porque el Kosovo por ejemplo en el 2014 lo tenía firmemente asentado y ahora pues ya sabemos qué pasa con esa acción y la salida al mar con Montenegro asegurada sí, sí, dime y la salida al mar con Montenegro más o menos lo tuvo durante mucho tiempo ahora ni eso claro sí, entonces ni eso es más y si te pones a pensar si te pones a pensar hasta lo puedes aplicar al caso de Hungría ¿no? cuando Hungría a partir del 48 queremos nuestra independencia queremos ser un Estado vale, muy bien el Estado húngaro que surge en el Ausley en el Acuerdo de 1867 es el reino de Hungría que se ve en los mapas bueno y la Hungría actual ¿qué es? es el tercio de ese Estado el tercio luego al final tú has puesto en marcha el mecanismo de los nacionalismos y se ha acabado volviendo en contra tuya ¿no? y no solamente no existe la Gran Serbia sino que Serbia es más pequeña nunca y no existe la Gran Hungría sino que Serbia es más pequeña que nunca claro porque al final también hay nacionalismos que tienen otro nacionalismo dentro de sus nacionalismos claro y eso por no citar o sea que a esos países el poner en marcha estos procesos nacionalistas se les ha acabado volviendo en contra y por no citar el hecho de que han pasado por dictaduras sobre todo las dictaduras comunistas porque las dictaduras de tipo conservador o fascista fueron más breves el periodo de entreguerras no llegaba a todo el periodo fue un periodo más breve mientras que las dictaduras de tipo comunista pues les han durado 40 años ¿no? y y todo eso ha ido acompañada como tú citabas al principio de este señor que ha escrito este libro que yo también tengo como primer tengo ahí una estructura pendiente yo también pasando por el trabajo esclavo pasando por los campos de exterminio pasando bueno pues a lo mejor ha sido un gran error todo todo aquello que se hizo por acabar con el imperio se vendió mucho y hay en parte del pensamiento que los imperios son malos y ahora bueno hay también gente que habla de la imperiofobia y la imperofilia hay las dos teorías nada es blanco y negro hay una gran cantidad de grises pero muchas veces los imperios una vez que logran su pacificación logran una paz una paz romana por ejemplo el caso de un ejemplo de un imperio que crece mediante violencia pero después logran cierta estabilidad y logra que personas y culturas distintas convivan y eso bueno no se facilita cuando se fomenta el nacionalismo cada vez más identitario más diferenciador que es algo que por desgracia bueno vivimos muchas veces ese fenómeno ese fenómeno de buscar lo que es distinto y también no comparar y esto es importante porque alguien dirá que estoy a favor de la conexión de países no los imperios no son como el nacionalismo expansivo que busca que todo sea igual que ellos el imperio busca aglutinar territorios dominios pero mantiene normalmente la cultura de cada sitio no es un impósito bueno normalmente no suele ser no suele ser el bueno el imperio la palabra la palabra imperio como todas es un poquito polisémica pero efectivamente efectivamente y esto al final creo que va a ser la mayor herencia de la casa de los Habsburgo el imperio tal como lo concibieron los Habsburgo es decir tal como se concibió desde Viena o como se concibió desde Madrid ¿no? era lo que podríamos llamar una comunidad política extensible es decir que podía incorporar nuevos territorios sin pretender ni exterminar a sus habitantes ni saquearlos económicamente etcétera sino ir creando unidades territoriales más amplias por eso yo prefiero suena absolutamente como una descripción de una máquina o de una herramienta pero para mí es lo que es es una comunidad política extensible pero atentos porque esto es el imperio tal como se concibe en la línea Habsburgo ¿de acuerdo? no todos los imperios han tenido esta concepción y lo conciben entre otras cosas porque no por casualidad esto viene de la idea del imperio romano que pasa después en la forma del sagrado imperio romano después le cogen el apellido germánico en la edad media el sagrado imperio el sagrado Heiligstreich el sagrado imperio la gente no se por qué le pone automáticamente el nombre alemán no, no que va incorporaba territorios muchos territorios que no eran alemanes el caso más descarado era Bohemia Bohemia Praga llegó a ser la capital del Heiligstreich con la dinastía de los Luxemburg ¿verdad? y era un territorio checo sí pues ahí tuvieron problemas con los utiles y todo esto sí exactamente porque bueno ahí se unía el elemento eslavo el elemento protestante frente al católico y germano pero bueno es interesante el tema de la doble concepción del imperio algunos siempre lo ven como algo malo yo lo veo en la que los Habsburgo repito tanto la rama austríaca propiamente como la rama española han heredado esa concepción política del imperio romano como comunidad política extensible es decir que quiere extender un territorio un estado pero no quiere ni aniquilar a nadie ni explotar económicamente a nadie sino hacer crecer eso repito que el nombre suena como un mecano de comunidad política extensible pero no sé es una definición un poco neutra que es la que me parece fortuna por eso ya te digo que hoy en día se aprecia se aprecia esa nostalgia del imperio austro-lugro y dice pues la verdad para este viaje no nos ha bien hecho alforja es que es eso lo que pasa es acojonante si la historia está ahí la historia está ahí cuando uno ve por ejemplo por donde se parte Ecoslovaquia la frontera y lo superpones a un mapa del imperio del sagrado imperio y dices dios mío es exactamente por el mismo sitio por donde se parte y cuando ves la frontera entre lo que es Croacia y Bosnia y Serbia es que es la frontera es la línea de los granicari la línea de la frontera militar entonces la historia está ahí no es cuando un estado crece de una manera orgánica con su lógica interna y tiene perdura debilidad lo que no tiene una perdurabilidad muy grande son estos estados artificiales que se ha inventado el ministro de asuntos exteriores francés en París ¿no? y dice te va a cagar te va a cagar ¿cómo fastidiar a los alemanes? pues mira prohibimos que se unan los austríacos vale vale y creamos aquí Checoslovaquia genial aquí de más buena que es Checoslovaquia resulta que es un imperio austrohúngaro en miniatura y que funciona peor si si porque tiene sudetes tenemos checos y tenemos eslovacos y tenemos alemanes por ahí si no tienes exactamente técnicamente hablando no nos olvidemos hay alemanes que no son checos alemanes eslovacos húngaros ucranianos y polacos y polacos los polacos que después lo anexionaría polonio en ese territorio es muy complicado porque siempre siempre que se habla de la de Checoslovaquia las imágenes que se ven son las tropas panzer entrando en sudetes cuando podías poner tropas de columnas de carros de combate polacos entrando en texin o carros de combate húngaros entrando en la rutenia y serían igual de efectivas pero no solamente queremos poner estas imágenes de cuando los jugantes son alemanes no ¿y por qué Checoslovaquia crea tantos problemas con todos sus vecinos? bueno porque tiene todos los defectos que pudo haber tenido el imperio austrohúngaro pero no tiene ninguna de sus virtudes por eso que dura nada ya después se aparece el año 38 claro y después vuelve pero se vuelve a parar cuando ya no hay nadie que lo obligue es que esto es esto es por culpa de Hitler y tal y del tercer rey bueno pero en el año 91 no existe ni Hitler ni el tercer rey y se vuelve a un día pasa lo mismo con Yugoslavia oh tal fíjate tal la experiencia de Yugoslavia del territorio que forma el conjunto Yugoslavia fue atroz fue uno de los lugares donde la guerra fue más feroz incluso porque era el odio interno entre los vecinos entre los que entre los que obligaron a vivir en el mismo país claro sí pero siempre dicen no es que claro la Wehrmacht se entrometió ahí y sembró aquello lo convirtió en un país pero bueno sí pero el año 91 no estaba la Wehrmacht y se volvió a convertir en un país siempre hay alguno que dice que es culpa de aquellos en vez de pensar que era culpa de los previos sí de que un estado para que tenga perdurabilidad tiene que tener su lógica interna y un crecimiento orgánico que los estados que no funcionan son los que se inventa un señor en un gabinete en el ministerio en París o en Londres o donde sea pues te digo que a la hora de decir bueno ¿y quién es el responsable de este desaguisado? sí ciertamente los nacionalistas excluyentes dogmáticos que tú has citado antes tienen su responsabilidad y grande pero yo creo que los ministros de exteriores y los gabinetes de algunas grandes potencias lo tienen más grande es decir ahora voy a redibujar el mapa a mi antojo porque esto es lo que a mí me interesa en mis equilibrios de poder y al final lo pagan pues ¿quién lo ha pagado? pues los habitantes de toda esta región del mundo que repito no ha sido una experiencia muy muy buena la que han tenido del siglo XX hablando un poco también de otro problema que tuvo el final del imperio que es la aparición bueno el final acaba el imperio y aparece una república esa república bueno era socialista los que lo nombran era una república austro-alemana es decir tenía la intención de la unificación es que lo pidieron expresamente pidieron unirse al estado alemán resultante de la de la caída del kaiser y fue automáticamente vetado por las potencias vencedoras que se les había llenado la boca con lo del principio de autodeterminación autodeterminación pero no para vosotras autodeterminación cuando a mí me interese que se independicen los polacos o los checos o los serbios pero para vosotros no entonces estamos en en siempre lo mismo verdad los juegos de las grandes potencias son los que le causan los problemas a la gente de a pie ahí no tengo dudas que los juegos de poder lo que pierde es el que no tiene poder eso no no hay duda ninguna a lo largo de la historia más o menos la historia en nuestro programa dimos los puntos que queríamos tratar yo creo que hay mucho más se puede contar mucho más hablar se puede contar mucho más porque ya digo por ejemplo para un público como el tuyo que es un público de voto de los temas de historia militar digo yo que si habéis hecho un programa que me citabas sobre el marino nuestro húngaro bueno hablamos del famoso del submarino no no por ejemplo es a mí me parece que es un desafío es un desafío entenderlo el tema de las unidades polacas o checas en los ejércitos de la primera mundial porque por ejemplo los polacos hay momentos de su historia en un momento determinado de la primera mundial en el que tienen tropas en el ejército austriaco en el ejército alemán en el ejército francés y en el ejército ruso dios mío como como consiguen esto un país que no tiene estado sin embargo tiene divisiones llamadas así divisiones polacas no que haya polacos sirviendo en el ejército francés sino que hay divisiones polacas y lo mismo te digo de los checos los checos tienen unidades en el ejército que yo recuerdo en el ejército ruso en el ejército italiano y en el ejército francés no es un problema chocante es una experiencia curiosa lo de polonia por ejemplo comparar lo que le ocurrió en la primera mundial con lo que le ocurrió en la segunda es curiosísimo en la primera guerra mundial para traerles una idea los alemanes me refiero a los alemanes del segundo reich aplicaron una política de ocupación totalmente distinta intentaron fomentar el espíritu polaco de hecho por ejemplo llegan a Sovia cuando la expulsan de los rusos abren la universidad de la Sovia y le abren concursos para polacos en polaco cosa que no había sido posible en los tiempos de alzar cierto a la vez tienen programas que esto ya no lo dicen en público pero tienen programas para trasladar a la población polaca de las regiones orientales del segundo reich la región de la Poznania y todo esto o Silesia cuando reconstituyan una Polonia independiente de Rusia totalmente echar a esos polaco-alemanes hacia la nueva Polonia independiente para que pueblen las partes orientales de Polonia si te recuerdas los soviéticos pensaron lo mismo pero al revés lo que hicieron los soviéticos al revés es lo que los alemanes pensaban hacer en el siglo XVIII los alemanes llegan a proclamar en el año XVI una Polonia independiente con un rey y todo creo que llegan a asignar un rey pero no lo llegan a decir pero lo piensan a decir vale muy bien ahora cuando podamos hacerlo a todos estos polaco-alemanes los echamos a esta Polonia para que al final curiosamente curiosamente no trágicamente quien aplica esa idea en sentido inverso es Stalin yo te decía que es muy curioso ver la 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 comparación de lo que ocurre en cada región de Europa lo que ocurre en la primera mundial y lo que ocurre en la segunda es bastante es siempre muy interesante de hecho yo tengo unos programitas que hice hace tiempo volver a hacerlos porque es una aplicación que me divierte mucho que se llama y hago una cosa que se llama las pizarras con unos dibujos voy explicando cosas que borras y vas haciendo cosas y tengo otros programas que se llaman la pizarra de Paco el mapa de Europa como queda tras la primera guerra mundial y como queda tras la segunda guerra mundial como se mueven las fronteras como aparecen nuevos estados como un estado fagocita parte de otro y digamos son dos cambios esenciales para entender el siglo actual es decir los problemas que estamos viviendo en Europa se deben en gran parte a estos mapas que se configuran tras la primera y tras sobre todo la segunda guerra mundial al final hay gente que en un despacho mueve líneas a veces mueven a las personas y parece que se acaba el problema eso es cierto si tú mueves a todas esas personas ya no va a ser un problema en ese territorio pero siempre va a quedar el sueño de la gran tú me echas desde aquí pero eso fue alguna vez mío por lo tanto es la gran no sé qué y todos tienen una expectativa de volver aunque ya no vivan en ese territorio y otras veces viven en ese territorio pero ya no es el país al que vivían sus abuelos eso siempre genera unos problemas que por desgracia cuando hay una debilidad en un estado o un tercero que incita aparecen y eso siempre lleva por desgracia a conflictos cada vez más graves porque por desgracia no sé por qué parece que estamos repitiendo errores de la historia porque al final seguimos siendo los mismos Carlos yo no sé cómo ves tú los problemas de estos ahora mismo hablas de Serbia y en Kósovo la población Serbia de Kósovo del norte que es mayoritariamente Serbia ortodoxa tiene esos problemas bastante gordos con el resto de Kósovo el problema de las matrículas dicen que se puede a ver no sé si un calentamiento pero cada poco vamos a ver si no hubiera tropas desplegadas tropas europeas desplegadas eso habría estallado ya no le des más vueltas eso eso habría estallado ya porque porque está el problema ahí y claro son problemas que desde fuera hay gente que los ve y otros no y es un tema muy complejo porque por ejemplo España es uno de los pocos países occidentales que no reconoce a Kósovo porque sabe perfectamente el berenjenal que se monta si reconoces ese berenjenal nada es nada sencillo en este mundo pues voy a ver qué preguntas hay en el chat porque hay muchas y enriquecen siempre el tema que tenemos aquí tú escogen las facilitas y las de los amigos que no ponen preguntas eso 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 no se llama censura se llama gestión gestión del riesgo ahí vamos el que quiere hacer preguntas hay un apartado que pone preguntas aquí y hay bastantes es que lucharon por él es que no veo muy bien si la guerra pudo evolucionar y sobrevivir debes hablar del imperio me imagino si no hubiese habido la primera guerra mundial si hubiese evolucionado sobrevivido eso no se sabe sobre el imperio otomano habrá un programa sobre el genocidio con los armenios por parte de los turcos me imagino que si hablamos del fin del imperio otomano hablaremos de los armenios es un tema del que hay que hablar evidentemente ahí no tengo dudas ninguna es un tema y vital aunque está prohibido hablar en Turquía de ello aquí si vamos a hablar sin las guerras napoleónicas acaparando la fuerza del imperio habría llegado al mar negro o dominar los balcanes siguiendo su inercia anterior hacia el este y al sur es cierto que siempre su deseo era expulsar al imperio otomano de los balcanes bueno ese es un tema que no hemos considerado al final del programa pero es que hay un problema aquí y es que la marcha hacia el sur hacia el sureste del imperio asburgo chocaba inevitablemente con otra expansión que era con Rusia que quería ir al sur oeste entonces antes o después se había producido esa tensión y ese enfrentamiento porque el objetivo histórico de Rusia era la liberación de Cosantinople y la salida al mar mientras que digamos la dinámica geopolítica del imperio asburgo era la extensión a lo largo de la cuenca balcánica era su lógica interna desde el punto de vista de Cosantinople digamos que uno descender por la orilla oriental de los balcanes y otro por la orilla occidental no por la orilla oriental no no o sea el Danubio va a parar al Mar Negro si sigues con el curso del Danubio no no pero por ejemplo los rusos descendiendo por lo que es Rumanía a Bulgaria para llegar a Costa Rica no no es que también pensaban pensaban en la otra parte por eso apoyaban a Serbia por eso apoyaban a Serbia porque querían salir también al Mediterráneo no ya al Egeo sino también al Mediterráneo por eso digo que son son dos líneas que antes o después iban a tocar si iban para esa dirección chocaban seguro sí antes o después iban a tocar luego ¿qué bandera es esa de la portada? la del Imperio Austro húgaro las dos toruanas ah no ¿estás hablando de bandera o de escudo? no sé es que yo en la portada tengo un escudo espera a ver que yo puse en la portada a ver la bandera la bandera quizá pusiste la bandera amarilla y negra la de la Imperio no puse en la portada no puse en la portada espera en la portada del programa puse la de el escudo un escudo espera a ver yo creo recordar que era el escudo el escudo con un fuego con llamas detrás el escudo de Austria y el escudo de Hungría después puse la bandera de los dos ejércitos alguna vez que es la bandera de Austria y de Hungría con un escudo que es una bandera doble pero son dos banderas juntas esta que es como la del ejército ¿cómo era el servicio diplomático ostro-húngaro? entiendo que era muy amplio incluso para la época o no si tenía buen sistema de diplomacia si, si, si si, si un sistema diplomático que era de los que estaban además en unificados ¿no? había tanto tanto diplomáticos húngaros como alemanes y es curioso porque se basaba en gran medida bueno vamos a hacerlo así entre comillas en la voluntariedad ¿no? me explico el nivel de la potencia de la aristocracia en en Hungría en nuestra Hungría no era parangonable el asistente en ninguna parte de Europa central y occidental ¿no? entonces muchas casas de la gran aristocracia por un sueldo simbólico se ponían al servicio porque vestía muchísimo decir yo he sido embajador en Roma soy embajador en Bucarés soy embajador en San Patras bueno pero se lo tiene por un un servicio diplomático muy reputado eran muy cosmopolitas ¿eh? Viena Budapest eran muy cosmopolitas y los diplomáticos húngaros estaban muy bien conceptados por eso decía o decía en el programa que se consideró un fracaso muy notable que no consiguieran evitar la entrada de Rumanía y de Italia en en la guerra en el bandoleado ¿no? que al final los diplomáticos ingleses fueran más hábiles a la hora de arrastrar esos países a la guerra ¿no? aquí bueno es una pregunta que tiene más que ver con otro escenario pero bueno tiene que ver un poco con este concepto ¿no? parece que haya desarrollado en el imperio un nacionalismo que ya había por ejemplo en las naciones convulsas de Iberoamérica ¿no era posible una identidad multietnica o a nadie le interesaba? ¿en el imperio austrohúngaro? sí entiendo yo creo que entiendo que sí que podía haber llegado a formarse y no sé si nacionalidad multietnica ¿no? vamos a ver vamos a ser objetivos ciudadanos es el tema de la Unión Europea es mucho más posible hacer vibrar a un francés hoy en día con Francia yo un español con España yo un italiano con Italia que con la idea de bastante abstracta de Unión Europea ¿no? entonces no sé yo no me imagino a las masas ahí gritando con una bandera de Unión Europea gritando ¡ah! ¡Oe! 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 pues no no me lo imagino pero pero sí que podía haber creado una identidad austrohúngara o asbúrgica porque tenía a su favor lo que la Unión Europea no tiene ¿no? y es el peso de una larguísima tradición ¿no? pues mucha gente considera que las cosas con esa tradición per se ya tienen un valor ¿no? y lo veías en la devoción que se sentía por el emperador en las aldeas más remotas de los países más remotos ¿no? me refiero dentro del imperio ¿no? entonces quizá lo hubiera conseguido pero claro chocaba con los ideales de la revolución francesa que son los que en efectiva se han impuesto en Europa los ideales del Estado Nacional etcétera 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 ¿no? no no hubiera sido fácil pero hubiera sido posible desde luego valdría la pena haberlo intentado creo yo la novela un puente sobre el trina refleja correctamente la complejidad de la sociedad de los Balcanes dentro del Imperio Estrúngaro yo esa novela no había no sé si lo conoces tú mira me pillas en fuera de juego pero además que creo que está ambientada en la segunda mundial yo creo que esa novela está ambientada en la segunda mundial creo si me equivoco pido perdón pero bueno si puede reflejar un poco la complejidad étnica la complejidad sin la menor duda porque es lo que decíamos antes es que Checoslovaquia se convirtió en una especie de Imperio Estrúngaro en miniatura con todos sus inconvenientes sin ninguna ventajas y le pasa lo mismo a Yugoslavia se convirtió en un Imperio Estrúngaro en miniatura con sus inconvenientes y sus ventajas yo creo que en algún punto sobre la trina creo que está ambientada en el segundo mundial si buscalo porque tengo que estar metiendo la pata con bastante vergüenza Un puente sobre Drina esta novela le invenció el premio Nobel de literatura el drama se desarrolla en la ciudad de Briggs sobre el río Drina la historia abarca cerca de cuatro siglos incluyendo periodos de dominación otomana y austrohúngara es como la historia de Nueva York o la historia de ¿en qué año se publica la novela? en el 45 en el 45 sí 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 lo asocio a la segunda revolución en el 45 estaba escribiendo lo justo el hombre ahí sí sí es como una historia de estas de familia que toma como protagonista la ciudad parece interesante si un día me da la vida otra más tengo aquí una cantidad de libros por leer que ya no me da porque la gente solo ve una parte hablando hablando de novelas y de estos problemas nacionales que había en el ejército austrohúngaro el que sí que se puede recomendar es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el título? es la historia del buen soldado Sveig yo tenía marioneta cuando estuve en Praga me lo compré marioneta me lo rompió pero bien creo que la traducción al español llevaba ese título el buen soldado Sveig y es la historia bueno de cómo el típico soldado escaqueado es el soldado checo un soldado checo que está en el retraso húngaro se publicó acabada la primera mundial es de los años 20 como lo que hace es hacerse el loco es casi humorística porque es el soldado escaqueado ¿cómo puedo eludir yo hacer las cosas que no quiero? pues haciéndome el loco y es una es reveladora de la situación militar de esta falta de efectividad del ejército nuestro húngaro por este tipo de problemas nuestro húngaro lo comparas con el ejército alemán y queda muy en términos de eficacia militar queda muy por debajo y en gran medida es porque tenía este tipo de problemáticas que se reflejan en esta novela que a la gente le agrada porque al final es divertida es un poco de picaresca yo me acuerdo que la mayoneta que compré ahí en Praga tenía una cerveza el soldado parecía de otro ejército bueno una cerveza en esa zona es como el agua pues gracias Eduardo Mondragón por el apoyo de hacerte miembro del canal pues vamos a ver más preguntas el que quiera leer el libro del puente de Trina o el del puente o el del soldado Pebeck puede comprarlo a través de los enlaces que pongo en la descripción del programa aunque sean de otro libro por ejemplo de cualquier libro de Carlos Caballero cualquier cosa que compréis en Amazon a través de los enlaces de Bellum Artis me ayudáis por lo tanto no os cuesta nada más que hacer clic en un enlace de Amazon de Bellum Artis vamos a más preguntas porque hay una bueno la sé más o menos en memoria ya porque la acabo de ver pero la leo de nuevo ¿por qué Adolfo le tenía tanta tirria a la casa de los Habsburgo en mi lucha decía que eran unos corruptos y degenerados? bueno pues porque le decía antes al principio la población germano hablante del Imperio Estrongro muchos de ellos tienen un sentido patrimonial patrimonial del Imperio Estrongro creen que es un estado alemán que debe seguir siendo un estado alemán ¿no? y dices oye sí pero es que no todo el territorio está ocupado por alemanes bueno te señalan que aquí y por allá un poquito por Transilvania otros poquitos por allá otros por el BAN hay alemanes por otras partes pero claro evidentemente si ese estado en plena época de de estado-nación se empeña en germanizar a todo el Imperio el tiro le sale por la culata ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre? bueno por lo que decimos antes de la el cosmopolitismo de Viena los chicos de los pueblos de de Viena perdón de Austria sí por ejemplo uno que vivía cerca de Lins sí que bajaban a Viena se sentían desplazados sí claro porque no era lo que ellos pensaban que era claro yo lo yo no sé si lo comenté en algún problema contigo en alguna parte lo he dicho públicamente en algún lugar yo la primera vez que pasé por Viena aún había listines telefónicos y se me ocurrió mirar el distín telefónico de Viena famoso lo veías la mitad de los apellidos eran eslavos se pueden distinguir más o menos los que eran de tipo checo de tipo croata de tipo esloveno por las terminaciones finales de las palabras ¿no? Diego claro si es que era así sí claro y eso para el de provincias ¿no? claro no no claro entonces bueno ocurre oye ocurre lo mismo y tú ibas a Praga y mirabas el listado telefónico te quedabas de piedra porque la mitad de los apellidos sonaban alemán indiscutiblemente absolutamente germánicos ¿no? y si vamos en la historia de 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 la de la república checa esto es lo que le molestaba a la gente que que venía de los pueblos a esto no es una ciudad alemana ¿no? ocurre un poquito lo mismo si voy a hacer quizá una comparación que no debiera y hacer una referencia a España el señor que vive en Barcelona bueno ve la ciudad de una manera pero el que baja de su aldeita en los Pirineos y llega a Barcelona y ve que se habla muy poco catalán coge un rebote que te cagas y se hacen se hacen de pues entonces sí sí llega un momento en que muchos de ellos odian la idea de de Austria ¿no? quieren romper con Austria una de las personas que citaba Hitler es en su libro hay citados al alcalde de Viena a Lugar y el líder cristiano demócrata bueno creo que es Lugar llega a tener tal odio hacia lo que es la la dinastía esburgo que rompe con el catolicismo y se hace protestante ¿no? porque el catolicismo no es una religión alemana como lo más dominante en Alemania es el protestantismo yo me hago y lanza el lema de lejos de Roma ¿no? o vamos vámonos de Roma el imperio la Casasburgo tenía ese poder que decíamos antes de síntesis que sí que son alemanes los emperadores ¿vale? que son alemanes la dinastía ¿vale? pero tiene esa vocación romana ¿no? de reneja de exactamente apostólica que vuelvo a decir que es que entre los 40 títulos que tiene el emperador el fundamental es su majestad apostólica ¿eh? y entonces claro toda esta gente que está ya enamorada de estas ideas nuevas del nacionalismo pues esto no lo puede entender ¿no? es gente el mundo moderno se caracteriza por una serie de ideas la idea de la nación o atentos la idea de raza claro la idea de raza se implementa dentro del mundo de las ciencias sociales como consecuencia de la aparición de la ciencia de la biología entonces es una idea que no ha tenido nunca en la historia importancia ahora con el avance de las ciencias entre ella y la biología Darwin ¿no? el darwinismo social que sería lo que valía todo la idea de que hay una lucha por la vida y sobrevivir el más apto y tiene que ser la raza más apta ¿de acuerdo? pues todas estas ideas que son modernas son se van se presentan ¿eh? con el atuendo de científicas ¿no? y en cambio todo el mundo todo lo que se representa en Hungría es la tradición la corona la iglesia la aristocracia aunque haya un desarrollo industrial muy importante en en regiones como Bemia todo el mundo asocia el imperio húngaro a un mundo rural ¿no? a un mundo de pues toda esta gente que odia este tipo de valores pues odia al imperio húngaro ¿no? y tiene casi lo decíamos casi al principio tiene más enemigos quizá el imperio húngaro o el imperio esburgo entre los alemanes del imperio que entre los no alemanes porque muchos de ellos consideran esa frase que decía antes de Frantisek Palaki de que si no existe el imperio habría que inventarlo porque para que podamos vivir tanta gente junta tan distinta en tan poco espacio hace falta una institución como esta ¿no? sí, sí, sí hay una pregunta que esto sí que es buf esta es buf muy políticamente correcta que eran peores todavía que el ejército romano ¿perdón? que el ejército austríaco estaba peor preparado todavía que el ejército romano el ejército el ejército romano era la primera guerra un día atrás que no acabo de entender muy bien eso justo si el ejército austríaco cuando decías que estaba mal preparado para la guerra no, no, no estaba como el romano por ejemplo sí, quizá es que es un ejército que vuelvo a decirte no es un país militarista si es un país es muy gracioso porque todos los desfiles son con grandes uniformes y emperifollados y tal y igual pero después ves que es un estado que recluta muy poca gente que comparativamente gasta muy poco en ejército que elude meterse en grandes guerras no tiene ninguna tradición militarista para nada entonces claro eso hace que claro ¿quién está mejor preparado para la guerra? pues el que está el que se compra las últimas armas el que tiene ejércitos masivos el que da una instrucción tremenda en cambio en nuestra Hungría esto de la guerra se veía de una manera mucho más tradicional que es casi entre comillas no exageramos casi como un juego como una representación una cosa que se hacía cada cierto tiempo avanzábamos unos kilómetros intercambiábamos unos territorios etcétera se hacía un desfile muy bonito cuando el emperador volvía de la guerra a Viena y por eso es muy curioso porque en el ejército en el ejército austrohúngaro a lo largo de su historia ahora hablamos del ejército de los Habsburgo varios de los grandes personajes militares militares no son ni siquiera austriacos no, no, no el raro es que por lo menos que yo sepa no, no, no no, no me refiero no, no un caso más llamativo posiblemente el general Habsburgo más famoso es el príncipe Eugenio de Saboya sí, justo sí es muy curioso porque la gente como bueno hay mucha gente que conoce un poco la historia de las Waffens S y hay una división muy famosa de las Waffens S ese mito germánico no que es la división Prinz Eugen pues el Prinz Eugen es el príncipe Eugenio de Saboya sí, sí que era italiano no era y estaba al servicio de los de los Habsburgo ¿no? bueno sea como sea lo que sí que hacían muy bien es las marchas militares la la marcha que es muy bonita sí y muchas veces eso hay que reconocerlo no las tradiciones las sabían mantener increíblemente bien ¿no? por ejemplo cuando hacían las ceremonias imperiales importantes aunque todo el mundo asocia la orden de los cabellos teutónicos con Prusia ¿no? resulta que el Hosh und des Meister era vivía en Viena y bueno tenía incluso una unidad del ejército australico aún mantenía ese ese título ¿no? del Hosh perdón Hosh und des Meister ¿no? el jefe supremo y alemán de la orden de los cabellos teutónicos de los que seguirían siendo católicos porque la mayor parte se convirtieron en protestantes exactamente ¿no? entonces un mundo muy con un apego tremendo a las tradiciones ¿no? fíjate que hacía tiempo que había desaparecido la orden teutónica y que además como tú dices los que seguirían en su mayoría se convirtieron al al protestantismo y sus tierras allí en los países bálticos son tierras luteranas ¿no? pero no no en en Austria los los el regimiento principal el número uno el regimiento Hosh und des Meister el jefe supremo y alemán de la orden militar de los teutónicos un apego por la tradición que chocaba mucho con el mundo moderno hay una pregunta aquí que más o menos ya dijiste antes un poco si el imperio austro-húngaro era similar a la monarquía hispánica en conceptos ¿no? aglutinadores o lo menos sí 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 mira bueno con la monarquía hispánica abajo en los austrias ¿no? con la llegada de los porbones la monarquía hispánica cambia de ¿estás ahí, Carlos? ¿se fue, Carlos? yo sigo yo sigo volviste volviste no, me refiero a que hay un ejemplo que cito muy a menudo es para que la gente no lo entendiera bien Felipe IV si no me equivoco tradujo la historia de Italia de Gioi Cardini y le puso un prólogo un prólogo y dice bueno he traducido este libro porque lo he quería practicar el italiano que es la lengua de muchos de mis súbditos y decía y yo hablo el español hablo el catalán hablo el portugués se lamentaba de que no era capaz de hablar el vasco ¿eh? y decía y no he conseguido aprender los idiomas de mis súbditos americanos ¿no? vale lo digo porque llega Carlos III y prohíbe el uso de los idiomas indios en América ¿eh? cuando sabemos que por qué se conoce el azteca o el inca tal por las gramáticas que hicieron los misioneros o la gramática que hicieron los misioneros porque había que a los indios alfabetizarlos perdón cristianizarlos es la lengua que conocía entonces eso es la tradición asbúrgica ¿de acuerdo? entonces mientras España está en manos de los asburgos efectivamente esa tradición es la misma que detectamos en la tradición asburgo-vienesa y de hecho muchos misioneros ahora que me viene a la cabeza misioneros de la América del Norte eran de origen austriaco el famoso Quino hay algunos sí se metían antes Quino era de esa zona digamos del imperio que básicamente admitía a misioneros de más sitios pero daba preferencia a los de la zona del impuesto austriaco claro porque era la zona católica viablemente católica no pero no eran franceses que pues acaso esos eran más peligrosos aunque fuese hay una hay muchas preguntas yo voy a hacer algunas así para dicen aquí que todo es culpa de Clemensoux y de Wilson en la división del imperio yo soy Carlos se te quedó bloqueado o soy yo no que se quedó bloqueado yo te veo perfectamente todo el rato yo no sé yo no soy el mío ordenado no sé no que yo digo yo soy de esa escuela de pensamiento de que es la diplomacia de Francia la que apuntilla al imperio hay una pregunta interesante pero eso casi bueno a lo mejor nos dan si todavía hay un pensamiento de unificación entre Austria y Alemania yo creo que Austria ahora mismo tiene su propia yo creo que ya no yo creo que Austria ya ha generado su visión nacional si no y que la experiencia de de la segunda guerra mundial está ahí entonces los austriacos tiene que llegar a la conclusión de que si no hubiéramos estado si no es la tercera la que nos habríamos ahorrado entonces hasta donde yo conozco igual me estoy metiendo la pata pero hasta donde yo conozco yo creo que los austriacos ya no piensan en eso es un poco como los suizos los suizos son germano hablantes y no no conozco ni un solo suizo que te diga que él quiere ser parte de Alemania entonces los austriacos que yo conozco están en esa situación si era importante la caballería en el ejército austro-húngaro como en todos los ejércitos pero en esta guerra en esta guerra se fue a pique toda la caballería en todos los ejércitos luego no se enterró por el final aquí era importante porque hay que tener en cuenta el carácter nobiliario normalmente de la caballería eso le daba estatus al ejército sobre todo ya sabemos de los húngaros que son los que tienen esa tradición de los usanes ¿sería posible una formación la formación del poder central multinacional que contrarresta Rusia viendo la situación actual bueno eso a día de hoy ya estaríamos hablando de la Unión Europea como ese poder central yo creo sobre lo de los tres ejércitos dentro del imperio austro-húngaro se perpetuó durante todo el conflicto hasta el final de la guerra lo que estaba previsto es que una vez que se activara perdón que se declarara la segunda guerra automáticamente se producía la integración del Landwehr austríaco y del Hombet húngaro dentro del ejército en común eso lo que pasa es que claro esos ese funcionamiento se ha parado durante muchos años ha generado unas inercias y unos problemas bueno mira para ponerte un ejemplo muy concreto a la hora de asignar fondos el parlamento húngaro era el que decidía donde se gastaba el dinero para eso lo hacen los presupuestos ¿verdad? entonces asignaba mucho más dinero al Hombet húngaro que el ejército común austro-húngaro entonces ese es un problema para que nos tratamos de un problema concreto de lo que es ocurrió lo mismo en Austria ¿de acuerdo? entonces el ejército común que aún así tenía más capacidades que el Hombet o que el Landwehr las tenía disminuidas con respecto a lo que podía haber tenido si no hubiera existido esos tres cuerpos separados hay una pregunta que tiene que ver un poco con el sacro imperio germánico y el austro-húngaro como concepción de un imperio es el más exitoso de la historia o por lo menos el que más tiempo vive uno de los que más ¿no? ha evolucionado ha evolucionado históricamente ¿de acuerdo? cuando se crea el sagrado imperio se le llama así sagrado imperio romano ¿eh? con el paso del tiempo bastante tiempo después adopta el apellido no oficial de germánico y hasta que se disuelve que lo disuelve oficialmente la disolución del imperio con Apolo su historia es de mil años o sea que no es ninguna tontería y consideramos que el imperio Habsburgo lo continúa pues son más de mil años son ya mil cien años o algo así ¿no? luego sí que es un modelo bastante exitoso ¿eh? ahora también puedes decir pero es que ese imperio no servía para nada todos sabemos que en su momento de mayor feudalización ¿verdad? dentro de lo que es el Heiligstreich existen 300 superámenos distintos ¿eh? con estados que son algunos de ellos son liliputienses ¿no? para que la gente se hagan idea de lo que era aquello es que estados que hoy nos parecen cómicos como Ligtesheim que es un estado cómico ¿eh? eh era una norma habitual dentro del imperio ¿no? Luxemburgo las ciudades que pertenecían al guispo Luxemburgo el gran educado de Luxemburgo era uno de los grandes estados del imperio así que claro para un mundo como el que de la Edad Media era como era un mundo rural donde no había muchas perspectivas globales pues funcionó bastante bien ¿eh? pero bueno sobre todo la idea esa de una universalidad de universitas en sus días se entendía así como una universidad cristiana pues es una idea que bueno éxito tuvo en la medida que duró muchísimo cuando una cosa no funciona desaparece pronto aquí hay una curiosidad que pregunta de Boteo Ibérica o debe ser que lo sabe yo no lo sé el himno austro-húngaro sonaba parecido al alemán no tengo ni idea ahora que me lo dices tampoco lo sé no tengo ni idea existe algún esfera de los libros llega a México me interesa el de la división azul el tuyo que dice que debe ser que si llega a México tus libros pero bueno en Amazon que yo sepa en Amazon México están casi todos los libros que se venden con un poco más caros porque hay que pagar la exportación pero se venden en México yo creo que los libros de esfera de los libros deben llegar por lo menos en Amazon llegan eso seguro no tengo ni idea eso buscarlo a través de Amazon México seguro porque familia que tengo allí compra libros de España o sea que sí sí bueno yo digo yo que sí yo Amazon no lo utilizo más que para comprar libros y si llegan a mí puedo comprar libros en Estados Unidos o en Inglaterra de hecho tengo que un par de dos que no quiero enseñar porque sabrán de qué estoy escribiendo el libro que algún día acabaré que algún día acabaré alguien veía a la Viena de 1905 y nadie podría decir que el imperio caería después supongo que la diferencia de Viena era insalvable para coexistir con las zonas agrícolas eslavas por cultura había ese choque cultural no no pues coexistía coexistía es más no es muy curioso porque en en las zonas más pobres del imperio eran las zonas de Galicia ¿verdad? la zona esa en torno a a Lemberg del igual bueno ahí había dos partidos políticos el partido mayoritario creo que se llamaba de una nacional ucraniana o algo así era firmemente partidario de la monarquía Habsburgo y el minoritario creo que se llamaba así como los viejos rutenos los nuevos rutenos era el favorable a la anexión con Rusia a incorporarse a Rusia ¿eh? luego te quedas un poco sorprendido y dices si esta gente debe ser la más descontenta de todo el imperio pues no eran razonablemente eh pro Habsburgo más Habsburgo mucho más pro Habsburgo de lo que uno pudiera imaginarse luego las zonas estas tan atrasadas económicamente sociológicamente como repito la más pobre era la Galicia no por eso tenían un sentimiento anti Habsburgo especialmente fuerte hay aquí una pregunta que hacen bueno de la expedición o no digamos de la aventura de un Habsburgo en México ¿no? es el famoso Maximiliano ahí invito al que hizo la pregunta a ver el programa que tenemos el mito de Camerone que tiene que ver con la legión extranjera allí en Camerón en el pequeño pueblo de Camerón o Camarón que es el Camarón más bien dicho y invito a verlo y que conozcan un poco la participación también española había por ahí tropas españolas que no bueno estuvieron un poco tiempo porque vieron que aquello no iba a triunfar y se marcharon pero una expedición multinacional un poco para imponer un orden en México ¿no? ahí lo invito a ver se llama el mito de Camerone y ahí lo explico pero bueno yo creo que hay más que era uno de los príncipes que pusieron ahí por no poner a otro pobre amor sí, sí la verdad que sí se metió en un belenje en algo ¿no? unas preguntas y vamos finalizando ya en el supuesto caso de la guerra en el supuesto caso que la guerra se desarrollaba en su favor se hubiera mantenido el imperio dando autonomía a las regiones o se hubiera desmantelado si hubiese ganado la guerra yo creo yo creo que sí se habría mantenido y dando más autonomía en las regiones ¿por qué creo esto? bueno vamos a ver estaba en la lógica vamos a ver ¿por qué le pega el Gabrilo Príncipe dos tiros al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo porque es público y notorio que el archiduque iba a decir arzobismo madre mía que el archiduque es partidario de descentralizar el estado e incorporar a los eslavos en un papel dirigente es decir crear un estado un estado de especie digamos con tres bloques étnicos alemanes magiares y eslavos ahí se acabaría entonces el poder de Serbia para aglutinar esos exactamente o sea no le pegan dos tiros por casualidad si este señor llega a Sarajevo diciendo vais a joder eslavos de los cojones os vamos a achacar ya dice no no que lo diga que lo diga que nos hace todo el papel que nosotros queremos no no entonces yo creo que sí que la 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 evolución vamos a imaginar una victoria razonablemente aplastante de las potencias centrales pues lo más verosímil es que hubiera surgido una especie de reino de Polonia asociado al imperio Habsburgo los los austriacos son los que juegan los primeros que juegan a fondo la carta polaca con la creación de las regiones polacas de Pilsudski muy posiblemente también una Ucrania independiente más extensa que lo que es Galicia asociada también al imperio Habsburgo e incluso quizá quizá un estado de los eslavos del sur o una federación de los eslavos del sur que no hubiera gravitado tanto en torno a Belgrado y los serbios quizá sino más bien en torno a Zagreb y los croatas y todos estos estados vinculados de alguna manera por ejemplo con la introducción de monarcas de la dinastía de Habsburgo vinculados a la casa de Habsburgo yo creo que es una hipótesis historia contrafactual ¿de acuerdo? pero es una hipótesis muy razonable en función de lo que se estuvo hablando sobre esos territorios durante la guerra en la corte vienesa es decir vamos a fomentar un estado polaco que no sea adicto de hecho por ejemplo es muy curioso tú te pones no es que la aviación austro-hungra tuviera un papel descoyante en la primera mundial pero si no me falla la memoria el as número uno de la aviación austro-hungra es un polaco es un oficial polaco polaco si no me equivoco ¿verdad? no recuerdo creo que es la foto de un avión que no puse igual es que los polacos no tenían en absoluto tenían una muy buena relación con el Salzburgo y los austríacos reconocían un hecho que es bueno yo creo que quizás los españoles no lo sepamos pero desde luego los austríacos lo saben de que si no ese por Jan Sobieski el rey polaco los otomanos toman toman Viena o toman Viena o sea que si te y quien quiera saber eso tengo un programa que se llama Los Usares Alados que lo cuento bueno pues a eso me refiero que yo creo que sí que podía haber de haber triunfado haberse extendido un poquitín quizás de una forma más laxa es decir no ya como un solo estado pero sí como estados vinculados dinásticamente a la Casasburgo para el caso de Polonia para el caso de Ucrania y para el caso de los eslavos del sur de hecho entra en juego la siguiente pregunta que era ¿es cierto el proyecto de los Estados Unidos de Austria? y aquí tengo un mapa eso fue un proyecto lo acabo de buscar el mapa y existe es la propuesta de Aurel Papowicki en 1906 que era parte digamos de la corte del emperador que establece una posibilidad de creación de unos estados unidos al estilo que acabas de comentar y existe aquí el mapa incluso este mapa tiene en cuenta aparte de los propios territorios es el tema de enclaves autónomos porque dentro de a lo mejor de una región que se llama Carniola hay una minoría muy potente alemana y ahí le crea una región autónoma dentro de ese territorio y está salpicado muchos territorios de estos enclaves autónomos que cosas coincide con el mapa étnico es decir si más o menos buscamos el mapa étnico por eso mucha gente considera que es que hacía falta un imperio como el de Rosasburgo porque dicen bueno si es que acaba aquí la última aldea alemana y ahí empieza la primera aldea húngara y aquí acaba la última aldea húngara y ahí empieza la primera aldea rumana pero es que eso no es así es que había zonas de población alemana intercaladas con los húngaros o intercaladas con los rumanos e incluso en las ciudades de cierta relevancia tú lo ves tú te vas a Rumanía en la actualidad y entras en Brasdorf que curioso porque yo juraría que aquí hay tres ciudades porque ves tres arquitecturas distintas y tres barrios distintos y claro dices bueno cuando te indagas dices claro es que esto no es Brasdorf esto es la antigua Kronstadt en la Sibenburga en Sajona donde había un barrio alemán un barrio húngaro y un barrio urbano claro porque dices que por qué decía por ejemplo Francis Spalacky esto de que si no existiera este estado Haberburgo habría que inventarlo porque claro ¿cómo separar eso? ¿no? entonces la evolución natural de ese estado habría sido como decía este señor hacia unos estados unidos de Europa perdón de bueno la aludio vamos a ver con territorios dotados de autogobierno y con enclaves autónomos para las nacionalidades que allí existieran ¿no? porque tenía esa singularidad el modelo tenía sus atractivos una pequeña curiosidad que es chocante ¿no? cuando en España termina la guerra de de sucesión y los Habsburgos son derrotados hay una parte de los españoles seguidores de los Habsburgos que se van al Imperio Ausogro y llegan a fundarse cuatro o cinco aldeas creo que es en la región de Sirmio que está al final de Eslabonia una de ellas se llama creo recordar el nombre algo así como Nueva Guipúzcoa otra como Nueva Vizcaya etcétera etcétera y es muy curioso porque en la en la aristocracia del Imperio siguen existiendo los nombres españoles el Graf ha sido ministro de exteriores el Graf Hoyos el conde Hoyos es de de origen español entonces tenía esa esa virtualidad el Imperio Asburg era capaz de integrar a gente muy diversa y que aquello pareciera un modelo de éxito y que valía la pena decir bueno pues me voy allí a establecerme entonces yo creo que esa habría sido la evolución natural hacia una especie de Estados Unidos en la cuenca balcánica habría prefigurado un poco a lo que estamos ahora intentando construir con el nombre de Unión Europea ¿el archiduque era hijo de Francisco José o solo tuvo un hijo el de Mayerlin? ¿a qué archiduque hablamos? El archiduque el que murió ¿no? Francisco Fernando tenía un hermano que murió antes ¿no? José ya no me acuerdo yo creo que sí que tiene un hermano Rodolfo es que estos líos dinásticos yo me perdí un poquito yo creo que había otro archiduque que era Rodolfo que recuerdo que acabó muy malamente no recuerdo exactamente por qué se suicidó creo que se suicidó por un tema de amores mejor si lo consultas en internet sí pero es que en 90 se debe haber un álbum genealógico y esta vez no sí desgracias familiares desgracias familiares su vida familiar fue a Malga principalmente por el choque entre su mentalidad y traducionista espera Francisco José tuvo tres hermanos el primero de ellos fue Maximiliano con el cual tenía escasa diferencia de edad con el que acabó tan malamente el pobre fue el que murió después el segundo Carlos Luis murió de tifus con respecto al hermano menor Luis Víctor pero estos son hermanos no habla de los hijos yo creo que son dos hijos el archiduque Francisco el de el de el de el de Rallevo y otro que se llamaba Rodolfo creo estaba Sofía Federica Dorotea María Josefa esa es una Gisela de Austria y ahora está Rodolfo Francisco Carlos José archiduque de Austria y príncipe el de la corona que murió en 1889 y de España María Valeria de Austria fue el que se suicidó creo el Rodolfo este por un tema de amores o algo así estaba el del Mayerling es el que dijo el hombre este de Mayerling es el se suicidó en el pabellón de caza de Mayerling es la versión oficial del suceso aunque lo más probable que haya sido un asesinato político dicen otros pero bueno este es el de Mayerling el que él decía sí sí en el protocolo de autor se ha firmado por el doctor Hoffman se afirma escrutamente que la bóveda cránea está rota al día siguiente se rectifica diciendo que la bala había entrado por la silla izquierda y salido por la derecha abriendo una herida apenas visible o sea que hay polémicas sobre la muerte esto es como la muerte del general Pring que hay muchas teorías sobre la muerte pues nada yo creo que la última pregunta que hacen varios ya es lo de Maximiliano si al final durante un tiempo fue parte México del imperio de Osasburgo porque no estaba era de la familia de Osasburgo y además quienes lo llevaban allí con idea de convertirlo en su títere era Luis Napoleón querían convertirlo en un estado títere de Francia había contratado arrendado a este emperador de Osasburgo pero no no estaban Osasburgo tenía esa idea de un crecimiento orgánico siempre eran territorios anexos no se lanzaron por ejemplo en una época en que todo el mundo quería tener colonias en África y en Asia no los conozco yo ni la más mínima debilidad al respecto me suena espera es que alguien me contó algo no lo busco espera espera si hubo en América o América espera es que algo me suena que a lo mejor no fueron ellos espera si es si lo hicieron para mí ha pasado desapercibido no exploración de las tiernas de Francisco José espera por el norte tenía en Tianjin algo en China hizo expediciones pero no 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 el sudeste de África la compañía de Ostende tenía algo sí pero la compañía Ostende está en en los países después cuando fue de Austria la época de los países bajo austriaco cuando se lo dieron a ellos y la compañía Ostende a lo mejor quedó y ahí sí que tuvo algo espera a ver la Comercial de Coerciones Orientales y tuvo un puerto en Cantón pero bueno no en sí una colonia no no tuvo no pues no no tuvo no los que sí que es verdad que los que sí tuvieron llamativo es la Orden de Malta tuvo unas islas en el Caribe que es una de las cosas que me llamó mucho la atención pues no Carlos yo creo que ya finalizamos seguro que si estamos más tiempo habrá más preguntas pero pues vamos a dejarnos estar es justo pues yo creo que vamos a como siempre a guardar cita para la siguiente vez pero eso que me dijiste es que te apetecía a ti y a mí me parece muy interesante el imperio otomano al final pues yo digamos por lógica expositiva hemos hablado del imperio ruso del imperio surgo pues quizás sea el momento de hablar también de los otomanos ¿no? Sí yo estoy contigo que sin duda yo es un buen tema y es un tema que está muy poco tratado en internet y es interesante darlo a conocer porque al final es otra cosa que también claro estamos viviendo ahora problemas en muchos países porque se crearon al final por tiralíneas de Inglaterra y de Francia ¿no? el Reino Unido y Francia al acabar la guerra también bueno por apoyos a ciertos líderes tribales que se unieron a ellos en la lucha contra el imperio otomano ¿no? es decir yo cuando leí los cuatro pilares de la sabiduría de Loris de Arabia que lo leí bueno es un libro adolescente que me acuerdo en una entrevista de trabajo que no me cogieron me acuerdo que fue mi primera entrevista o la segunda no, la segunda y en la pregunta me dijeron ¿cuál es tu oficio? y dije bueno me gusta mucho el cine y leer y me preguntan ¿qué libro estoy leyendo? y lo digo en aquel momento y pasado un tiempo lo digo siempre a mis alumnos cuando hablábamos de entrevistas si decís algo acordaros bien y a las dos horas o tres me preguntan en la entrevista final después de la escribas ¿qué libro estabas leyendo? y yo dije bueno sí estaba leyendo los cuatro pilares de la sabiduría y lo había buscado de qué iba y al final es un libro que yo leí con 24 años o 25 y me gustó mucho porque te muestra un poco lo que hay detrás ¿no? a veces de las luchas de poder ¿no? es decir aquí cómo se dividen territorios sin tener en cuenta ni la población ni nada pues yo por mí el imperio otomano cuando quieras y ahora que Erdogan se quiere convertir en el nuevo sultán pues ahí sería interesante porque sí que aparece una nueva república la república laica ¿no? de 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 que es interesante porque intentan reflotar lo que queda del imperio ¿no? que también sería muy interesante hablar un poco de ese comienzo ¿no? de la república de Turquía ¿no? pues ahí lo veremos Carlos y muy bien animo a que lean tus libros a ver que te diga a la gente si les parece un tema interesante porque si nos va a parecer interesante a ti y a mí solamente no tiene mucho sentido pero si la gente se pone en contacto contigo y te dice oye pues oye no es buena idea pues mira en comentarios pueden dejarlo si les parece buena idea o que propongan alguna que sepan que tú conoces bien el tema que conociéndote más o menos mucha gente va a hablar de la segunda guerra mundial de las Waffen SS de lo que eres autor de muchos libros y eres uno de los historiadores más reconocidos en España de la segunda guerra mundial pero muchas veces me dijiste Paco vamos a hablar de cosas que no se hablan mucho y entonces aquí dejamos para las cosas así para los muy cafeteros hay que evitar un poco encasillarse efectivamente que no pases ser Carlos en la segunda guerra mundial sino Carlos el historiador del siglo XX pues a la gente te recomiendo que vean todos tus programas que hicimos sobre sobre Ucrania en la segunda guerra mundial los que hicimos sobre Rusia los que hicimos sobre los países bálticos también y los que vendrán porque espero que sigas viniendo aquí a Beru Martis y es todo un placer escucharte la verdad y la gente siempre espera que vuelvas y eres uno de los más deseados de los colaboradores habituales de Beru Martis Aprovecho para agradecérselo desde aquí al público tuyo pues muchas gracias Carlos voy a despedirme de ellos como siempre un segundo y os agradezco a todos haber estado aquí ya sabéis que esto es para todos para que disfrutemos juntos de la historia y en este caso vimos el final de un imperio que todavía podemos disfrutar de su enorme arquitectura de su arte es decir yo cada fin de año mejor dicho cada año nuevo disfruto de los conciertos de Viena es una tradición familiar y algún día a ver si puedo ir allí en año nuevo o si no por lo menos volver a Viena y pasear por la ciudad imperial y si fuese también ir a Budapest y hacer ya la ruta de las ciudades imperiales es verdad que no hablamos Carlos cuando estuve allí me llamó la atención los parlamentos que eran de Austria y el Común que tenían dos edificios preciosos uno el Común y otro el de el de Austria pues muchas gracias a todos espero que os haya gustado este programa y si es así darle un me gusta dejar un comentario y suscribiros al canal y dais a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y como siempre os recuerdo que nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo que tenemos en Patreon en Paypal en Bizu y en muchas redes y en muchos sistemas es decir si nos queréis ayudar es fácil y la mejor ayuda es que disfrutéis juntos de la historia militar recomendarnos para llegar a los 30.000 hay que llegar a los 30.000 un sueño que hace un año y hace dos cuando empecé los directos no soñaba cuando éramos cinco personas en los directos y ahora siempre hay más de 200 personas en los directos de historia es algo que me hace mucha ilusión y gracias a todos por estar aquí hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, Youtube o Patreon recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para dar los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, Youtube o Patreon recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para dar los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido